En esta primera sesión de esta mesa vamos a poner tres disertantes. Mi nombre es Andrea Greco de Álvarez, la mía va a ser la primera ponencia sobre el Cristo Histórico de la Villa 25 de Mayo. Yo pertenezco al CETI, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. A continuación va a exponer Susana Ganderi de las Escuelas Públicas de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Y finalmente va a cerrar la sesión Lía Zipauba Proenza de Usadín de la Universidad Santa Úrsula de Brasil. Bienvenidos a todos y bueno, esperamos sus preguntas a través del chat. Bueno, en la estructura de la ponencia, primeramente desarrollamos brevemente el origen del Fuerte de San Rafael del Diamante y cómo la fundación de este fuerte en el año 1805 produjo un avance de la frontera al sur de la ciudad de Mendoza. Un avance que fue solicitado por los mismos naturales, fueron los indios puenches y pehuenches, capitanes, caciques, capitanejos, organizados por la cacica Josefa María Rocco, quienes viajaron y se desplazaron hasta la ciudad de Buenos Aires a pedirle al nuevo virrey Rafael de Sobremonte la fundación de este fuente. Los motivos de este pedido tienen que ver principalmente con el proceso de araucanización de los Pampas, el hecho de que los araucanos o mapuches habían cruzado la cordillera hacia el este y atacaban no solo las poblaciones blancas, sino también las poblaciones de las otras tribus. Por eso estos caciques y capitanejos solicitan la fundación de un fuerte que sirva al mismo tiempo de refugio y de avance de la frontera agrícola. Además, los mismos indios, la cacica Josefa María Rocco era cristiana, estaba bautizada, los mismos indios piden que se funde una iglesia en el fuerte y que sea capellán de la iglesia el padre Fray Francisco Inalicán, un padre franciscano de origen araucano, mapuche, que sabía hablar las lenguas aborígenes y por lo mismo muchas veces ofició de intérprete en los parlamentos que se realizaban entre españoles e indios. La iglesia del fuerte es la segunda parte del trabajo donde nos detenemos a analizar la misión evangelizadora en la frontera con el desierto, como se denominaba la zona solamente habitada por los naturales, y cómo desde su mismo origen, por este parlamento que se había realizado con los naturales, esta misión evangelizadora va a estar alentada tanto por los blancos de origen español como por el pedido de los mismos naturales. La tercera parte hablamos de los crucifijos de altar, y cómo desde que se introduce tardíamente la representación del Cristo crucificado, se va a convertir en un elemento principal del arte religioso, y bueno, esta introducción va a variar según los autores y según la fuente, pero se produce alrededor del siglo VI, del siglo IX, después de Cristo obviamente, y por eso cuando se produzca la fundación del fuerte de San Rafael, ya estaba absolutamente afianzada la costumbre litúrgica de presidir el altar con una cruz. Finalmente vamos a describir, caracterizar, intentar hacer una datación y elaborar algunas hipótesis y conjeturas que nos lleven a poder desarrollar algunas conclusiones en torno de esta imagen. El fuerte San Rafael del Diamante fue una avanzada, como hemos dicho, en esta frontera con el desierto, fue fundado en 1805 por Miguel Teles Meneses, un portugués al servicio de la corona española, por orden del virrey Rafael de Sobremonte, de allí el nombre de San Rafael, y ha pedido de los caciques y capitanejos organizados por la cacica Josefa María Rocco, que el primer templo estuvo ubicado, este es un plano del fuerte, la línea punteada muestra una división, la parte más extensa de ese plano es la parte que se ha perdido, pero se perdió por una inundación, se la llevó el río. Lo que queda son las ruinas de esta pequeña parte que tenemos al sur de la línea, una torre completa, algunos restos de las primeras habitaciones y una mitad de la otra torre. La flecha señala el lugar donde estuvo la iglesia que se encontraba dentro del fuente. Esta es la edificación actual de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, es una foto reciente. Este es el tercer edificio parroquial. La piedra fundamental fue colocada en 1876 y se inauguró en 1891. Sigue siendo la iglesia en uso activo por parte de la población del pueblo, que actualmente se llama 25 de Mayo, ya que la población de San Rafael fue trasladada al actual emplazamiento de la ciudad, ubicado a unos 17 kilómetros de esta población primera. Sigue siendo la iglesia más antigua de todo el sur mendocino. Pasar a describir y mostrar este Cristo de altar, que es un Cristo histórico, que corresponde a este cambio introducido en la liturgia, cuando a partir del siglo VI o del siglo IX, se empieza a presidir el altar por medio de una imagen de Cristo crucificado. La evidencia más antigua de esta costumbre es el canon tercero del concilio de Tours, reunido en 567. La escena corresponde a la crucifixión, corresponde al tipo de representación de tres clavos, en el que Cristo aparece muerto, con la cabeza baja, los ojos cerrados, con la herida de la lanza en el costado. Se corresponde con el tipo de los Cristos europeos, que son representados al momento de la muerte, con la cabeza caída hacia el lado derecho, porque desde tiempos antiquísimos, el lado derecho es visto como el lugar del bien, según el simbolismo de los lugares. En este aspecto no se corresponde con la representación de los Cristos populares, que más bien tiende a una posición frontal, con los ojos abiertos, la cabeza erguida. Sí se corresponde a la sensibilidad popular en la exclusión del dramatismo exagerado. Hay una presentación hierárquica y calma, serena de Cristo. También hay una correspondencia con la representación franciscana, que tiene en su tradición popular una concepción de la muerte serena, desprovista de crispaciones dramáticas. Y aquí pensemos que el primer capellán del fuerte fue Fray Francisco Inalicán, que era franciscano. Sin embargo, sí se corresponde al modelo clásico fijado a partir del siglo XVII, en cuanto a la curvatura del cuerpo, tiene una inclinación bastante acentuada hacia adelante, las piernas aparecen flexionadas. O sea que, como vamos a ir viendo, hay como un gran eclecticismo en cuanto a las influencias. Con respecto a la datación, no tenemos ninguna documentación escrita ni ninguna documentación histórica que permita fehacientemente conocer la fecha de su origen. Sí vemos en el pedestal, que es un pedestal de 12 escalones, observamos la fecha 1862, que está pintada en negro, con la misma pintura con que ha sido repintado el pedestal. Sin embargo, la factura descuidada de este pedestal nos lleva a pensar que podría no ser original, o al menos no corresponderse con la imagen original. Bueno, como digo entonces, la cruz parece repintada en un tono café oscuro, pero la cartela no ha sido intervenida. En el centro, en el cruce de ambos brazos de la cruz, encontramos el símbolo de la Trinidad o Delta Místico. Este símbolo que desde muy antiguo se utiliza para representar a la Trinidad o a la providencia divina, que todo lo ve y todo lo cuida. Vemos, por ejemplo, en esta representación geométrica, las costillas paralelas con un ritmo regular. Lo mismo pasa con la representación del paño de pureza, ya nos vamos a detener en él, hay una cierta desproporción entre el largo y grosor de los brazos y las piernas, por eso es que no se correspondería con este estudio tan preciso, tan fino y elegante de la anatomía humana propia de la Escuela de Calera del Tango. La representación sin duda no obedece a cánones naturalistas, aunque probablemente haya sido producida en el siglo XIX, sin embargo, capa de aparejo en la imagen es muy fina, resultando una carnación resistente, que está en muy buen estado, en un tono muy claro, pareciera ser una carnación a pulimento, la barba y los cabellos están tallados, trabajados y no solo pintados, no parece tener intervenciones post-edip-bióric, ni tampoco repintura en la carnación, en el paño de pureza o en las sangraduras. Las curvaturas del cuerpo nos muestran las piernas flexionadas, los brazos muy estirados, una curvatura hacia adelante, tenemos 6 centímetros y medio desde la espalda o desde la parte más cercana a la cruz y el rostro, que es la parte más alejada. Se observan algunas manchas verdes sobre la herida del costado, en alguna de las sangraduras de las piernas. La carnación, como dije, está muy bien conservada, no se observa craquelada en la capa pictórica, esto solo se observa en la cartella. El paño de pureza, observamos que los pliegues del paño de pureza son paralelos, están representados con regularidad, aplanados, hay una simplificación en el esquema de los pliegues, el trabajo detallado de la soga que sujeta en el paño de pureza, llama la atención, y el lazo de las sangraduras. Las sangraduras no son excesivas en el frente, más bien tendrían como un lugar ornamental, pero sí adquieren gran dramatismo en la espalda. ¿Esto podría ser influencia de la escuela altoperuana, o influencia directa de esta escuela, o a través de la imaginería del Chile Central, de Caldera del Tango, o simplemente se trata de la influencia de la estética del dramatismo barroco? Bueno, es una pregunta que por ahora lo dejamos a nivel de hipótesis. Los brazos están ensamblados por medio de tarugos de madera, se observa la pérdida del encole del ensamblaje, y hay una fatiga del ensamble. Se observan también en las manos dedos faltantes, en ambas manos falta el pulgar, y faltan alguna falange de los restantes dedos. Con respecto a la cabeza y los pies, el cabello se observa un trabajo desgraciado, también regular, también se observa suciedad ocluida en el pelo, que da cuenta de su estado de uso activo por mucho tiempo, prolongado tiempo, que siempre no ha estado guardada en una vitrina, sino que ha estado plenamente en uso. Hay trabajo detallado y base de pintura en el cabello, tanto como en la barba. Los pies, bueno, primero observamos un sangrado en las rodillas, y las piernas flexionadas con un solo orificio en los pies, por eso es que estamos hablando de una cruz de tres clavos. Y se observa la tradicional posición del pie derecho sobre el izquierdo. Hacemos algunas comparaciones que no tienen la finalidad de establecer relaciones de filiación o de procedencia, sino simplemente hacer comparaciones con otros cristos similares o el mismo tipo de cristos. Acá hemos comparado nuestra imagen, se encuentra a la izquierda, con dos representaciones que son anteriores a la nuestra. El Cristo de San Miguel de la Laguna de Iberán, corriente, que encontramos a la derecha, y el Cristo del Seminario, antiguamente llamado Cristo de los Huartes, que se encuentra en, que pertenece a la ciudad de Mendoza, y se encuentra en la imagen inferior. Vemos que responde a la misma tradición de representación de Cristo muerto con los ojos cerrados, con finas cejas, con expresión serena. El trenzado de la corona de espinas es de factura semejante en los tres casos, y el grado de detalle en el tallado y el movimiento de los cabellos, barbas y paño de pureza, es mayor en los otros casos. Que a los otros casos se corresponden más con una estética del barroco, mientras que el Cristo nuestro tiene una posición mucho más geométrica y simplificada. En conclusión, no es posible establecer relaciones de filiación o procedencia, pero podemos inferir que la factura corresponde a un santero criollo, y observamos, por todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, el eclecticismo en las influencias o en los modelos que ha tenido a su vista el autor. Obviamente el autor es anónimo. En la misma iglesia histórica tenemos otras imágenes históricas que merecen ser estudiadas, tampoco hay documentación, tenemos este Cristo, el Cristo del despacho, del párroco, se desconoce el origen, no hay documentación, se sabe que fue donado por una parroquiana, y también por su aspecto y estado de conservación parece ser bastante antigua. Y la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que es una imagen de vestir, que tiene cabello natural, y que se estima que está desde el primer templo, probablemente corresponde a la imagen, la iglesia siempre estuvo consagrada a la Virgen del Carmen, puede ser que sea la misma imagen que estuvo en la primera iglesia, que estuvo en el fuerte, o desde el tiempo de la segunda iglesia. La valoración que podemos hacer, bueno, en primer lugar creemos que tiene un valor histórico, por su presencia en la parroquia, al menos desde el siglo XIX, desde época anterior, probablemente, incluso a la inauguración del templo actual. se destaca la permanencia del crucifijo, a pesar de las reformas que llevaron, que a fines de los años 60 y principios de los 70, se descartara el retablo de madera, que existía en el templo, y se cercenara el altar. Sin embargo, la imagen permaneció, o sea que quien haya decidido el descarte del retablo, y el cambio, el cercenamiento del altar, ha valorado esta imagen como histórica, o ha tenido algún criterio de valoración de la imagen, para mantenerla. Por otro lado, tiene un valor estético, estamos hablando de una talla popular, probablemente realizada por un santero criollo, que responde a influencias múltiples, tal vez podemos señalar, con mayor cercanía, las influencias del Chile central, de la escuela franciscana, con algunas vinculaciones con la herencia alto peruana. También tiene un valor sentimental, porque es el orgullo de la feligresía, de la parroquia, e incluso de la diócesis. Y tiene un valor de uso, porque estamos hablando de una imagen viva, de uso activo, que sigue teniendo su función, y su uso litúrgico, para el cual fue creada. Todo esto, creemos que subraya la importancia de la pieza, como patrimonio cultural, inmaterial, o intangible, por justamente la valoración, que la comunidad parroquial, y la feligresía diosesana, da a esta imagen, como signo del origen, de la evangelización misionera, en el sur de Mendoza. Bueno, agradecemos a ustedes la atención, quedamos a disposición, para las preguntas, allí está nuestro mail, y el sitio del CETI, Centro Editor de Textos Hispanoamericanos, de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, al cual pertenecemos. Damos paso ahora, a la exposición de Susana, y les recuerdo, que las preguntas, por favor, a través del chat. Muy buenos días a todos, me llamo Susan Gander, um, oops, share screen, ok, hay dos imágenes de la Virgen María, que presenciaron la rebelión, de los indios pueblo, de Nuevo México colonial, cuando los indios pueblo, echaron los colonos, de sus tierras, en 1680, las dos esculturas, se exiliaron con sus dueños españoles, una de ellas regresó a Nuevo México, cuando los españoles decidieron, reconquistar y recolonizar, la provincia, 13 años más tarde, la otra se quedó, en la capital mexicana, lejos del lugar, que contribuyó a su cama, aunque tuvieron un papel, en las leyendas contadas, desde esa época, solamente una, se ha permanecido, en los corazones, de los Nuevo Mexicanos, aunque últimamente, ha sido símbolo, de controversia, por eso, es importante, entender la historia, de la época colonial, de Nuevo México, los indios pueblo, tuvieron contacto, con los españoles, décadas antes, de la llegada, de Juan Leóniate, en 1598, con su caravana, de frailes, soldados, mujeres y esclavos, ya era un hombre rico, pero estaba intento, en colonizar, el territorio, de Nuevo México, con la esperanza, de encontrar, aún más riquezas, el primer encuentro, español, con los indígenas, fue en 1539, cuando Fray Marco de Niza, y el Moro Esteban, su guía y compañero, partieron a explorar, los límites, del norte de México, Esteban sobrevivió, un naufragio, y durante ocho años, deambuló, por lo que hoy en día, es Texas, y el norte de México, cuando al fin, llegó a la ciudad de México, contó que, lo que había escuchado, de los nativos, cuentos de riquezas, y las elusivas, siete ciudades de Sibula, El Dorado, Esteban fue con Niza, hasta el pueblo de Zuni, en lo que hoy, es Nuevo México, donde los indígenas, lo mató, por haber exigido, demasiado, provisiones y mujeres, poco después, Niza, declaró, que las tierras, y los indígenas, eran posesiones, del rey de España, y plantó, una cruz en la tierra, aunque no encontró, riquezas, su viaje, inspiró, a otros aventureros, en 1540, el virrey de México, le mandó a Francisco Vázquez, de Coronado, para que explorara, las tierras hacia el norte, en sus viajes, visitó, casi todos los pueblos, por el río grande del norte, no encontró, el Dorado, sino unos pueblos, de adobe, con casas de varios niveles, y plazuelas pequeñas, por consecuencia, se esfumó, por más de 40 años, el intento en colonizar, esos territorios pobres, y sin evidencia, de riquezas, aunque sí, se quedaron, algunos frailes franciscanos, a practicar, incrementar, las almas cristianas, Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, llegó a Nuevo México, en 1598, con los primeros colonos españoles, copia de la original, la virgen de vestida, era de 65 centímetros, y era de media talla, su cara y sus manos, talladas de madera, su cuerpo, en forma de un cono, y su cara de niña, finamente pintada, seguro que viajaba, con una vestidura, que incluía, una manta azul, de la inmaculada concepción, para los colonos españoles, ella simbolizaba, protección, y fe, en la difícil jornada, en Nuevo México, para los frailes franciscanos, representaba, su devoción principal, la virgen de la inmaculada concepción, la luna creciente, debajo sus pies, pero esta versión, de la virgen, no era para ayudar, a evangelizar, a los nativos, sino proteger, a los frailes, de los indígenas, y para que tuvieran éxito, en sus misiones, más tarde, esta pequeña réplica, de la virgen del sagrario, de Toledo, se conocerá, como, la virgen de la Macana, con la llegada, de Juan de Oñate, en 1598, el mundo, de los indios pueblo, cambió para siempre, antes toleraban, o se enfrentaron, en escaramuzas, los pocos frailes españoles, u otros españoles, que pasaron por sus tierras, pero Oñate, buscaba un lugar, donde asentarse, y el simbolismo, era importante, no solo, para convertir, a los indígenas, sino, para animar, a los primeros colonos, que sobrevivieron, la difícil jornada, por eso, trajo, doce frailes, símbolos de los doce apóstoles, y al llegar a cada pueblo, montados a caballo, presentó, la obra, de moros y cristianos, para simbolizar, la subjugación, de los infieles, y mostrar el poder, de los españoles, finalmente, Oñate, plantó la cruz, y el nombre del rey, tomó posesión, de las tierras indígenas, los indios pueblo, eran diferente, a otros grupos indígenas, de la región, porque vivían, en asentamientos, permanentes, donde cada grupo, poseía su propia lengua, y practicaba, sus propias, costumbres cotidianas, y espirituales, aunque ya, habían experimentado, breves visitas, de los españoles, reconocieron, que esta vez, era diferente, este grupo, vino a quedarse, las reacciones, de cada asentamiento, indígena, a los nuevos habitantes, variaba, algunos toleraban, la presencia, de los españoles, otros más eficaces, los resistían, en manera pasiva, o a veces, manera agresiva, muchos españoles, que habían acompañado, a Ñate, tampoco estaban contentos, con la situación, no había, ni oro, ni plata, para enriquecerse, la vida era difícil, y si trataron, de volver a México, las autoridades españoles, en Nuevo México, los castigaron, a veces, degollándolos, esa violencia, era aún más terrible, cuando los indios pueblos, trataron de defenderse, el acontecimiento, que todavía es controversial, es cuando, la colonia, atacó al pueblo de Akumas, por haber matado, su sobrino, que demandó, que le diera, sus pocas provisiones, el pueblo, se defendía, días después, de combate, y finalmente, derrote, los españoles, castigaron al pueblo, mandando, que cortara, uno de los pies, de cualquier hombre, mayor de 25 años, los indios pueblos, jamás han olvidado, esa infamia, la otra virgen, que presenció, la rebelión, de los indios pueblo, era tallada, de madera, de sauce, con las características, de la virgen, de la asunción, ella llegó, a Nuevo México, en 1626, con fray Alonso, de Benavides, y 12 franciscanos, el objetivo, de Benavides, no era solamente, continuar la creación, de misiones, en los pueblos indígenas, sino guiar, y usar sus poderes, como inquisidor, para extirpar, herejía, entre los colonos, la pequeña escultura, de la virgen, mide 71 centímetros, aunque se dice, que originalmente, era 12 centímetros, más grande, pero alguien cortó, su base, y los querubines, que la apoyaba, por la mitad, con una sierra, no es la única indignación, que ella sufrió, se la cortaron, sus brazos, para que fuera, una virgen de vestir, y cortaron su cabello, para que fuera más fácil, ponerle, una peluca, originalmente, tenía su cabello, y vestido tallados, su nuevo apelativo, de Nuestra Señora del Rosario, tenía un papel prominente, en la pequeña vía, conocida como, la vía real, de la Santa Fe, de San Francisco de Asís, donde se formó, una confraternidad, en su nombre, como virgen de vestir, ella poseía, una amplia vestidura, con mantas hechas, de telas finas, como seda y satén, y embellecidos, con hilo de oro, además tenía, aros, collares, y cruces de perlas, y filigrana, en oro y plata, durante los 80 años, de ocupación, español, los indígenas, estaban atrapados, entre las exigencias, de las autoridades, seculares, y los franciscanos, los cuales, estaban frecuentemente, en conflicto, lo peor, era, ataques, sobre su vida espiritual, y la destrucción, de sus kivas, o espacios espirituales, la destrucción, de máscaras, que personificaron, seres espirituales, y la prohibición, de rituales, en cada pueblo, los franciscanos, los obligaron, a construir iglesias, bautizando, cada pueblo, con el nombre, de un santo, durante esos años, de ocupación, había tiempos, y mucho conflicto, los nativos, y los colonos, mantenían cierta distancia, cada grupo, por su lado del río, pero los vecinos, sí intercambiaron, bienes, ayudaban el uno al otro, en la agricultura, y a veces se juntaron, a defenderse, de otros grupos indígenas, que paseaban, por los pueblos, y las vías, y los saqueaban, al final, harto de la crueldad, de los españoles, seculares, y eclesiásticos, los líderes, de los pueblos, se juntaron, para planear, su rebelión, contra los españoles, y finalmente, echarlos de sus tierras, la pequeña representación, de nuestra señora, de sagraria, advirtió a los españoles, sobre la futura destrucción, de la custodia de Nuevo México, si se habría cambios, si no habría cambios, según la leyenda, nuestra señora, de sagraria, apareció, ante la hija enferma, de la vacil mayor, la niña pidió alivio, de la enfermedad, que le había dejado, paralizada, la virgen, no solo curó a la niña, sino, le dejó un mensaje, para los, para que se lo hiciera, a los autoridades españoles, si continuara, el maltrato, de los frayles franciscanos, resultaría, la destrucción, de la custodia, de Nuevo México, las autoridades, no quisieron, tomar la repitencia, en serio, en serio, y seis años, más tarde, los colonos, frayles, y gobernantes, tuvieron que huir, para Lupe del Paso, mientras tanto, los indios pueblos, destruyeron, cualquier trazo, de la religión cristiana, incluyendo iglesias, vestiduras de los frayles, y las imágenes religiosas, los españoles, lograron salvar, la preciosa estatua, de Nuestra Señora, de Sagrario de Toledo, aunque no salió, el hizo, la estatua, recibió una herida, en medio de su frente, según la leyenda, uno de los nativos, la pegó, con una macana, o un garrote azteca, insertada, con afiliados, pedazos de obsidiana, la leyenda, está ilustrada, en una pintura, del siglo XVIII, que ahora se encuentra, en el Museo de Historia, de Santa Fe, Nuevo México, en el centro, del primer plano, la virgen, se muestra la herida, y agarre tortemente, una macana, mientras a la izquierda, algunos frailes, se arrodillan, oran y adoran la imagen, Dios y el Espíritu Santo, están bendiciéndola, desde arriba, por el lado derecho, una figura indígena, también parece arrodillarse, en frente a la virgen, detrás del fraile, orando, están representados, los 21 mártires franciscanos, que perdieron la vida, flechas penetrando sus pechos, en el fondo de la pintura, hay una interpretación, de la rebelión, de 1680, donde los indios pueblo, batallan los españoles, en la parte superior, del lado izquierdo, los indios pueblo, están armados, con piedras, mientras defienden, sus pueblos fortificados, los españoles, están armados, con armas de fuego, más abajo, al lado izquierdo, un indio, está atacando, un fraile franciscano, y en el lado derecho, al mismo nivel, los indígenas, están atacando, la pequeña estatua, de la virgen, mientras un fraile, intenta rescatarla, encima de esa encena, parece, el diablo, que está ahorcando, a uno de los rebeldes indígenas, después de la rebelión, la virgen del sagrario, jamás regresó, a Nuevo México, pero su fama, continuó, en los entornos, de la ciudad de México, por muchos siglos, y su emocionante historia, despertó, la imaginación, de algunos artistas, y la continua devoción, de los franciscanos, pero en Nuevo México, solamente, permanece, en un vago recuerdo, de su milagro, durante su estadía, en Nuevo México, esta imagen de la virgen, representaba, unos grupos selectos, que no incluían, los indígenas, ni los colonos, trabajando la tierra, y tratando de sobrevivir, en un ambiente hostil, en su mensaje milagroso, abogó, por los franciscanos, y condenó, a los oficiales españoles, por maltratarlos, su predicción, y advertencia, no eran por los agravios, que se había cometido, contra los nativos, sino las autoridades seculares, en cambio, la virgen del rosario, fue rescatada, sin ningún daño, acompañó, a los colonos, hasta Guadalupe del Paso, ella protegió, a su pueblo, mientras huía, la ira, de los indios pueblo, la devoción, por la virgen del rosario, extendió, a los pueblos indígenas, aunque en otra forma, las tradiciones, y las creencias, de los indios, pueblo, eran, y siguen siendo, profundamente conectadas, con la cultivación, de maíz, la cultivación, de maíz, es lo que distinguía, los indios pueblo, de otros grupos, indígenas, en la región, ya no era necesario, cazar para sobrevivir, podían quedarse, en un sitio permanente, construyeron, sus pueblos de adobe, de dos, tres, cuatro pisos, cultivaron maíz, calabacitas, y frijoles, y así podían vivir, pacíficamente, en su mayoría, lo más importante, era respetar, la naturaleza, aprovecharse, de la abundancia, y no abusar, de lo que la tierra, regalaba, según una nueva leyenda, del pueblo, Akoma, había dos madres, de maíz, Yatiku, y Nausiti, que se separaron, porque siempre, estaban peleándose, Nausiti, ofreció compartir, lo que tenía, en su canasta, con su hermana, pero Yitaku, no quería, lo que ofrecía, Nausiti, se exigió, con su amado hijo, voluntariamente, pero prometió, regresar después, de que pasara, mucho tiempo, según la leyenda, Nausiti, regresó, en 1692, con el aspecto, de nuestra señora, del Rosario, y compartió, con los indígenas, lo que tenía, en su canasta, trigo, uvas, árboles, frutal, ganado, ovejas, herramientas de metal, y escrituras, después de la rebelión, los españoles, hicieron pocas incursiones, al territorio, de Nuevo México, aunque un fraile, logró plantar, de nuevo cruces, en varios pueblos, irónicamente, concediéndoles, mercedes de tierra, en nombre del rey, la violencia, dejó a los colonos, sin mucho entusiasmo, en regresar de inmediato, se quedaron en Guadalupe del Paso, y la pequeña estatua, que trajo, fray Benavides, los acompañó, para darle las gracias, por su protección, durante la rebelión, la pequeña aldea, del real, el real de San Lorenzo, construyó una capilla, en su honor, poco después, de su exitosa rebelión, los indios pueblos, se encontraron, en un estado, de desorden y conflicto, surgieron muchos, desacuerdos, entre los, que seguían, a la misma vez, algunas creencias, cristianas, y las prácticas, espirituales, de sus pueblos, y los que solamente, querían practicar, la religión, de sus antepasados, había una escasez, de comida, por la sequía, y era difícil, defenderse, de las incursiones, de los apaches, y los navajos, que no solamente, robaban, las provisiones, que tenían almacenadas, para el miedo, sino sus mujeres, e hijos, finalmente, un grupo, de líderes pueblo, decidió, hacer la paz, con los españoles, y una delegación, viajó, hasta Guadalupe del Paso, a donde los colonos, españoles, habían huido, después de la rebelión, pidieron el regreso, de los españoles, no todos los pueblos, estaban de acuerdo, pero después, de mucha consideración, los españoles, se alistaron, para la reconquista, de Nuevo México, el 10 de agosto, el día de San Lorenzo, 12 años después, de la derrota española, Don Diego de Vargas, y una caravana, de soldados, trailes, auxiliares, indignas, colonos, del primer asentamiento, sin sus mujeres, ganado, y provisiones, partieron a reconquistar, Nuevo México, la pequeña escultura, de la Virgen del Rosario, la Virgen, rescatado, rescatado, de la violencia, de la rebelión, la acompañaban, hicieron camino, por los distintos pueblos, algunos, los aceptaron, pero otros, los recibieron, con sospecha, y hostilidad, bajo el estandarte, de la Virgen, y el blasón de España, Vargas, entró a los pueblos, pidiendo paz, a veces, tuvo que negociar, su paso, pero al final, llegaron, y retomaron, la vía real, de la Santa Fe, de San Francisco de Asís, y ese día, don Diego de Vargas, hizo la promesa, de construir una capilla, en honor a la Virgen, de Rosario, la Virgen Conquistadora, y celebrarla cada año, en un festivo religioso, y una novena, devoción, a la Conquistadora, creció a través de los sueños, promovido, por la cofradía, de Nuestra Señora, del Rosario, en 1771, fue proclamada, como patrocinadora, de Nuevo México, cada año, hay una procesión, y una novena, para conmemorar, su participación, en la Reconquista, su nombre, ha sido controversial, últimamente, porque la asocia, con la subinflación, de los indígenas, de Nuevo México, pero otros dicen, que ella conquistó, los corazones, de los indígenas, y por eso, la entrada, de Vargas, y los otros españoles, se encontró, con poca violencia, de parte, de los pueblos indígenas, eso no significa, que no había, peleas y violencia, entre los españoles, y los indios pueblo, pero al final, se unieron, con el objetivo común, de sobrevivir, en las tierras, Nueva Mexicanas, de todos modos, en 1992, el arzobispo, proclamó, que la Virgen, también se conocerá, como Nuestra Señora de la Paz, un apelativo, con pocos seguidores, a diferencia, de la Virgen del Sagrario, de Toledo, o Virgen de la Macana, la Virgen del Rosario, la conquistadora, no abandonó, su pueblo, la Macana, regresó a México, donde los franciscanos, la construyeron, y dedicaron, una capilla en su honor, ella simboliza, la conquista de Nuevo México, y el martirio, de los franciscanos, ese tema, refleja, en las pinturas, del siglo XVIII, que retratan, la Virgen de la Macana, y su historia, en la rebelión, de los indios pueblo, donde los indígenas, se representan, como los agresores, en cambio, la devoción, a la conquistadora, sigue fuerte, hasta hoy en día, cuando Fray Benavides, vino a Nuevo México, se encargó, de salvar, las almas, de los colonos, y los indios pueblo, y se puso, su fe en la Virgen, y cuando los españoles, volvieron a Nuevo México, de nuevo, otra vez, se pusieron su fe en ella, nuestro señor del Rosario, regresó, para protegerlos, y decidir, ser la fe, hoy en día, la conquistadora, se ha convertido, en un símbolo, de identidad hispana, pero también, tiene un lugar, en los corazones, de los indios pueblo, al mismo tiempo, hay grupos, que se sienten indignados, por su participación, simbólica, en la colonización, pero aquí, si quitamos, el elemento político, la conquistadora, mantiene, una importancia, única, para los indios pueblo, hay solamente, una vez al año, cuando la sacristana, de la catedral, basílica, de San Francisco de Asís, la permiso, a que otras personas, vistan, a la Virgen, durante toda la semana, del mercado indio, en Santa Fe, Nuevo México, las mujeres, indígenas, visten al conquistador, en el atuendo tradicional, de los indios pueblo, se viste así, para las misas, y novenas, durante esa semana, para los nuevos mexicanos, hispanos, e indios pueblo, la Virgen de la Macana, es una leyenda, pero la conquistadora, es un ejemplo, viviente de la fe, muchísimas gracias, que, mientras, cuando, la gente, novena, pero la gente, novena, novena, Buenos días, mi nombre es Lía, soy profesora y pesquisadora en Brasil, actualmente yo hago pós-doctorado en la Universidad de Florida, en los Estados Unidos, y primeramente gustaría de cumprimentar el Comité de Organización del Congreso y también las profesoras Andrea y Susana de esta mesa por sus ponencias. Yo voy a presentar un video de mi pesquisa sobre la escultura brasileña. Yo pido perdón que está en portugués, pero si hay preguntas y dudas, yo puedo contestarlas en ArtShap. Gracias. Saudaciones a todos y todas aquí del Brasil. Mi nombre es Lía y soy profesora, historiadora y restauradora. Atualmente yo hago pós-doctorado en Historia de Arte en la Universidad de Florida, en los Estados Unidos, donde yo pesquiso colecciones de esculturas oriundas de América portuguesa y América y en museos latinoamericanos. Hoy yo presento una pesquisa que es fruto de mi doutorado y tiene como temática objeto de devoción, la visualización de esculturas religiosas en Brasil colombia. La escultura fue una de las formas más importantes de la dramatización humana de la imagen cristiana, en consecuencia de su verosimilancia y tridimensionalidad. Colaboró para el triunfo del catolicismo y ascensión de las influencias y poderes de los impérios europeos modernos en el ultramar. De esta manera, el presente estudio analiza el programa imagético de las esculturas de los pasos de la paixión de Cristo, de la Oración III del Carmo de la Vila de Itu, en el imperio portugués, en su dimensión histórica, iconográfica, técnica y material. Por su vez existió este tipo de pesquisa, sólo es posible mediante una análisis teórico-prática, embasada en documentos, en una bibliografía específica y principalmente por contacto real y directo con estas obras, dentro del contexto y en el espacio que ellas están inseridas. Las Ordenes Terceiras pueden ser definidas como asociaciones piedosas laicas. La Orden III del Carmo tiene su origen en los frados o hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, en la Palestina. Y lo que a diferencia de las demás asociaciones es que ellas possuían una regra. Esta regra es un conjunto de normas y ejercicios espirituos. Las Ordenes, ellas eran compostas por miembros de la elite, mas había también los profesionales que destacaban y adentraban en estas comunidades. A entrada a una asociación religiosa representaba una fuga marginalización, pues el individuo, bien nacido, encontraba a projeción desejada y después de muerto era garantido un local para ser enterrado. Las Ordenes Terceiras fueron las grandes responsables por el mercenato artístico en Brasil colónico. En el año de 1706 pasó a residir en la Vila de Itu, morando en casa particular a un fara de Carmelita. Lá aún no existía una Orden Terceira del Carmo, porém, había algunos hermanos Terceiros que solicitaban la assistencia de un religioso carmelita para atendidos. En el año de 1720, la Cámara de Itu envió al rey de Portugal pedido de licencia para a fundación de un hospicio carmelita, pues, en la Vila, encontrava-se un gran número de devotos con necesidades religiosas para los ejercicios espirituales. Ressaltamos que en Itu no hubo la construcción del edificio religioso, o sea, la Orden Primera y el Convento, siendo el único conjunto de la Capitania de São Paulo composó solamente por la Iglesia de los Terceiros y por el hospicio. Un hospicio era un local determinado habitação de hóspedes o estrangeiros, generalmente religiosos vindos de fuera, porém, da mesma ordem. Esto ocurrió en la Vila, en virtud de una Orden Regia de 1702, que ficou decidido no permitir un nuevo convento, ya que ya existía el Convento de los Franciscanos. Al redor del año de 1782, la Iglesia de la Orden Terceira tenía sido inaugurada y estaba en funcionamiento. La fachada del templo fue demolida en 1828 y reconstruida solamente en 1861. La Orden Terceira del Carmo de Itu possuía los siete pasos de la Paixión de Cristo. Estas esculturas, ellas fueron encomendadas al escultor portugués que vivía en el Rio de Janeiro, Pedro da Cunha. Estas esculturas, ellas fueron transportadas do Rio de Janeiro para Itu por navio, llegando lá em 1782. Este é o conjunto que ainda encontramos e visualizamos hoje na nave da igreja. Entendemos por escultura a representação artística de uma figura nas três dimensões reais, expressando de forma verdadeira a terceira dimensão por meio do volume. A escultura policromada é uma obra artística em qualquer suporte e coberta por uma camada de cor em qualquer material ou técnica. A policromia é a camada ou camadas com ou sem preparação, realizada com distintas técnicas pictóricas e decorativas que recobrem total ou parcialmente as esculturas, a fim de proporcionar-lhe um acabamento ou decoração. A escultura é definida como imagem de vulto, livre no espaço, geralmente trabalhada frente e verso. Pode ser classificada por imagem de tal inteira, que é totalmente talhada, articulada com articulação nos membros inferiores, superiores e a imagem de bichê, que é acompanhada de complementação com vestes em tecido natural. O acervo das esculturas em madeira policromada do Carmo de Itu possui como característica todas as imagens, terem olhos de vidro e cabelos talhados e também um resplendor em metal. Em relação a sua técnica construtiva, as esculturas dos espaços variam entre as imagens das categorias de tal inteira e a de vestir. Então, o programa iconográfico dessa ordem terceira é composto pelas esculturas que correspondem às seguintes etapas da vida de Jesus durante a sua paixão. O Cristo no horto, da prisão, flagelado, coroado de espinhos, o equião com a cruz nas costas e o crucificado. Tal acervo se encontra nos etapas laterais da nave e a imagem do Cristo crucificado fica na parede do lado do Evangelho, próximo ao coro da igreja. É importante destacar sobre as esculturas devocionais que no ano de 1707 foram criadas as constituições primeiras do arcebispado da Bahia. As constituições foram uma coleção de normas e preceitos dogmáticos quanto às atitudes diante do que é sagrado. Elas não se restringiam somente à Bahia, mas serviram a todo o território colonial brasileiro, perdurando até 1906. Essas constituições proibiram que fossem feitas novas imagens de vestido e determinaram regras para as que já existiam. Mas é válido destacar que apesar dessas regulamentações, as imagens de vestido foram utilizadas e feitas no Brasil desde o século XVII e XVIII. Vamos ver o que falam essas constituições no título 20 das Santas Imagens. Parágrafo 697. Pelo que mandamos que nas igrejas, capelas ou emidas de nosso arcebismo não haja em repado o altar ou fora dele imagem que não seja das sobreditas e que sejam decentes e se conforme com os mistérios, vida e originais que representam. E mandamos que as imagens de culto se façam daqui em diante de corpos inteiros e ornadas de maneira que se escozem vestidos por serem, assim, mais convincentes e decentes. No parágrafo seguinte. E as antigas que se costumam vestir, ordenamos seja de tal modo que não se possa notar indecência nos rostos vestidos ou tocados. O que com muito cuidado se guardará nas imagens da verdinha de Nossa Senhora, porque assim como depois de Deus, não tem igual em santidade e honestidade. Assim convém que uma imagem sobre todas seja mais santamente vestida e ornada. Nós acreditamos que, em virtude do forte caráter devocional das imagens de vestir, e isso levava a uma maior participação dos fiéis do sagrado, ou seja, no momento em que o fiel as vestia, doava uma joia, doava uma roupa, doava uma peruca, fez com que eles tivessem uma maior aproximação com o sagrado. Ou seja, havia uma maior mistura entre o que era religioso e o profano. E foi esse forte caráter devocional, de proximidade, que fez com que essas imagens perdurassem durante todo o período colonial do Brasil. Desse modo, as esculturas possuem ou possuíam diversas funções e usos, tais como estar expostas em ritados de igrejas, na participação de ritos processionais, durante as festividades católicas, ou ainda atuar em conjuntos cenográficos como as vias sacras e presépios, ou então serem incluídas em oratórios no culto doméstico. Esse tipo de objeto sofre constantes modificações, devido ao seu estado de conservação da matéria, de que é feito, e em virtude de seu caráter negocional. Havia uma preocupação de como essas obras deveriam ser vistas e apresentadas, conforme o decoro e a decência com as coisas sagradas. Muitos santos eram reencarnados, ou seja, repintados, para o seu dia festivo, ou lhe eram doadas novas roupas, acessórios e perucas. Logo, existia uma relação intimista e familiar entre fiel e objeto sagrado. Com relação à ordem terceira do Carmo de Itu, e outras ordens terceiras carmelitas do Império Português, no século XVIII, durante as festividades da Semana Santa, essas esculturas, as esculturas do Passo da Paixão de Cristo, elas eram retiradas dos seus retados para serem elevadas em Andor, pelas vias públicas na processão do triunfo. Na tradição cristã, o triunfo é o momento no qual Jesus entra de forma triunfal na cidade de Jerusalém. Desse modo, as esculturas do espaço se caracterizam por serem, ao mesmo tempo, retabulares e processionais, ou seja, elas têm uma dupla função no ritual litúrgico. Os passos que se encontram nos etapas laterais da nave, eles condizem com as passagens presentes nos evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o Cristo no horto, que é uma imagem de Vichy. Nesse móvel litúrgico também há a figura do anjo, conhecido por Anjo da Amargura, que segura o cálice. Na sequência, o Cristo preso também é uma imagem de Vichy, se encontra com as mãos atadas. Já o Cristo flagelado é uma imagem de Itália inteira com a sua coluna localizada lateral esquerda. A coluna foi utilizada para flagelar Jesus. Nos etapas seguintes, nos etapas do lado do evangelho, tem o Cristo coroado de espinhos e o Echion. Ambos são imagens de Itália inteira com complementação de vestes e decido natural em texto, que é essa capa vermelha. Já o Cristo com a cruz das costas é uma imagem de Vichy. É interessante que essa devoção ao Cristo com a cruz das costas é também conhecida como Senhor dos Passos e ela foi muito popular por todas as colônias da América. E, por fim, na parede próxima ao couro da entrada da igreja está o Cristo crucificado, que é uma imagem de Itália inteira, que a foto dele vai ser mostrada na sequência. Esse é o momento máximo da paixão de Cristo, pois representa a consumação do projeto divino para a salvação dos homens. A paixão de Cristo fazia parte do retório iconográfico dos Terceiros Carmelitos do Império Português. Representar a iconografia da humanidade de Cristo invocava sentimentos de compaixão e piedade. Assim, a devoção ao Cristo humano fez dos passos um piedoso e popular exercício, pois o sentido dramático da vida se expressava de modo generalizado, já que havia epidemias, fomes e guerras. E, assim, o homem buscava na religião a resposta e auxílio perante seus problemas cotidianos. Concebida como um mistério, a paixão foi representada artisticamente no interior das igrejas e ou foi sendo carregada em processões a céu aberto, cuja finalidade não era o entendimento racional dos sofrimentos de Cristo, mas, sim, ser uma enigma diante do fiel cristão que deveria resignar para contemplar a felicidade divina. Durante a época do Conselho de Trento, a ideia de santidade era fazer-se triunfante. Com isso, as obras sacras barrocas, em especial as esculturas mais próximas ao real, de fato, são tridimensionais, encarnavam movimentos humanos complexos e exagerados. Tinham que representar o triunfo de Cristo ante a sua paixão. As representações das realidades da vida de Cristo são sempre oferta de dor e depois de redenção. E talvez seja por isso que esse tipo de acervo ainda é hoje preservado e encontrado nessas igrejas. Então, podemos concluir que tornar as imagens reais e confeições humanizadas foi a principal característica das obras reproduzidas pelos impérios europeus modernos, cuja finalidade era difundir a religião católica no ultramar. Portanto, os postos da Paixão de Ordem III do Carmo de Itu foram objetos de devoção, assimilados e implementados pelas circunstâncias e necessidades da vida cotidiana no Brasil colônia, evidenciando-se como documentos do viver e das experiências da vida passado e presente. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Muito obrigado. E se tem alguma dúvida, pergunta, pode fazer, pode contestar. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Lia. Muito obrigada, Suzana. bueno, no sé si hay preguntas en el chat si no hay otras preguntas yo le había hecho una pregunta a Lía a Susana no sé si hay otras porque tenía que salir de esta sesión para poder escuchar los videos bueno, a Lía le preguntaba si esas constituciones del arzobispado de Bahía son accesibles se pueden consultar online y si no, en qué repositorio en qué biblioteca se encuentran y gracias por tu pregunta Andrea es posible consultar online hay toda completa la documentación entonces solamente poner en la internet y es posible tener el contacto son parecidas con las constituciones la idea es la misma aquí de México y otros países latinoamericanos muchas gracias y para Susana si la Virgen de la Macana tiene diferentes representaciones o hay una sola forma de representación de esta imagen bueno hay la original que está en la Ciudad de México y hay otras representaciones en forma de pintura del siglo XVIII así que pero no hay mucha información acerca de ella o he encontrado en este momento me gustaría de hacer una pregunta me gustaría de hacer una pregunta a Susana y Andrea es la misma pregunta es una pregunta que yo tengo al respecto de mis colegas de pesquisa ¿qué ustedes piensan sobre la pesquisa de la escultura devocional en sus países? yo hago esta pregunta porque acá en Brasil la pesquisa de la escultura devocional es más voltada para la escultura portuguesa las orígenes y hay poco diálogo con la América Latina ¿tú piensas que en sus países hay un diálogo mayor con los países latinoamericanos la circulación de obras ¿qué piensan de eso sobre la escultura? puede ser cualquier una de las dos que conteste bueno aquí en Argentina por ejemplo hay un gran trabajo un gran camino hecho especialmente para la zona más cercana en Brasil justamente la zona de las misiones guaraní jesuíticas esa es la zona donde hay mayor cantidad de arte religioso en general también en la zona de la chiquitanía o sea que está limitando con Bolivia o Paraguay esa es la zona que está como más trabajada más estudiada aquí aquí donde vivo yo yo vivo hacia el centro del país en la zona cordillerana no hay tantos estudios está como recién como empezando a moverse y tampoco hay tanta cantidad de imágenes esta es una zona relativamente nueva por ejemplo la imagen de la que yo hablaba pertenece a una iglesia que es una de las últimas fundaciones hispánicas en América que fue fundada en 1805 o sea que es mucho más nuevo mucho más reciente Mendoza fue fundada en 1561 pero es una de las ciudades más antiguas del territorio argentino sin embargo el resto de la provincia el desarrollo digamos de la ocupación poblacional fue relativamente lento como digo recién en 1865 se fundó esta ciudad donde vivo yo de modo que la cantidad de arte de imágenes ya sea imágenes de uso litúrgico como de uso devocional es mucho menor de la que existe en el norte en el noroeste o en el noreste argentino entonces creo que eso también dificulta y demora los estudios hay bastante intercambio en este momento por ejemplo acá Mendoza yo he comparado con imágenes de Chile porque efectivamente de Chile del centro de Chile era donde estaba este centro de producción de imágenes de escalera del Tarno pero bueno está todo como muy en sus inicios en esta zona no es lo mismo que el desarrollo que hay de los estudios para la parte norte del país bueno aquí en Nuevo México tenemos fama por las esculturas y pinturas de los santos por lo que llamamos los santeros es una tradición que empezó en la colonia y como no había grandes iglesias ni catedrales eran iglesias así humildes eran del pueblo ellos que tallaron los santos y esos santos todavía existen son no quiero decir folclóricos pero no son así tan finos como los que hay en 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 Buenos Aires en Brasil pero el sentimiento es muy fuerte de parte de los santeros y pueden buscar online los santeros de Nuevo México siempre hay en el mercado Spanish Market español aquí en Santa Fe ellos venden así sus obras por mucho dinero son hay coleccionistas ahora pero así que viene del corazón estos santos que que tallan por el resto de los Estados Unidos yo creo que la religión no es tan fuerte no es tan arraigada al pueblo a la tierra al local otras preguntas gracias gracias bueno si si no hay más preguntas del público bueno creo que hemos hemos dado por terminada esta sesión les agradezco a Susana y a Lía sus disertaciones la participación en este congreso y bueno los invito a todos a que sigamos participando asistiendo al resto de las mesas que se están celebrando en este congreso muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos muy buenos días damos inicio a la sesión correspondiente a la mesa pintura escultura y artes gráficas nuestra primera expositora es Anne Patrick Anne perdón de Navides Bormann quien va a hablar de la minería espiritual imágenes agustinas de la extracción de almas de lugares inaccesibles por favor Anne puedes comenzar tienes 20 minutos muchas gracias ahorita les voy a dar un video de la ponencia como estoy en Cusco mi conexión está un poco desequilibrada entonces después de la ponencia estoy abierta a responder a preguntas gracias la minería espiritual imágenes agustinas de la extracción de almas en lugares inaccesibles a fines del siglo 17 cuando la corona española aumentó la presión fiscal y las restricciones a las órdenes regulares en las Américas la orden de San Agustín recibió un regalo extraordinario de la corona el santuario de la virgen de Copacabana ubicado en la orilla sur del lago Titicaca este santuario albergaba una escultura mariana venerada como milagrosa y frecuentemente comparada con el tesoro tesoro una vez instalados en Copacabana los agustinos intentaron capitalizar tanto el renombre de la escultura como el auge económico en la región debido a la extracción de plata bajo el cuidado agustino la virgen de Copacabana alcanzó gran fama y llegó a ser copiada en forma escultórica así mismo fue objeto de sermones y libros incluyendo el poema épico del fraile agustino Fernando de Valverde intitulado santuario de nuestra señora de Copacabana en Perú poema sacro de 1641 en la portada que está de esta publicación que estamos viendo acá la escultura de la virgen de Copacabana flota en el centro sobre un globo terráqueo que presenta un territorio denominado Perú la virgen está flanqueada por las personificaciones alegóricas de fe y gracia debajo dos frases promulgan una analogía inusual que vincula la evangelización con la minería inumbio e inumbra mortis estas frases en latín apuntan a pasajes del capítulo 28 del libro de Job los cuales se entendían en el siglo XVII como alusiones proféticas a la extracción de minerales preciosos y almas humanas de las Américas por parte de los españoles en el antiguo testamento el capítulo 28 del libro de Job habla de una tentadora preciosidad escondida debajo de la tierra se abre con una descripción de vetas subterráneas de plata y pepitas de oro enterradas en la sombra de la muerte umbra mortis y destinadas a la extracción por el ingenio del hombre minerales en espera de mineros capaces de cavar ríos en piedras para liberarlos por casualidad o destino Job 28 también describe un grupo de personas inaccesibles inmueños y olvidados al otro lado de un cuerpo de agua el capítulo se cierra alabando el tesoro escondido más preciado la sabiduría los agustinos en Perú entendieron la sabiduría como una metáfora para las almas indígenas el tesoro supremo enterrado en la oscuridad del culto a los ídolos y en espera a la conversión al cristianismo su lectura profética conceptualizaba las almas de los indígenas como un tesoro destinado a enriquecer a Dios tal como la extracción de minerales preciosos de las tierras en América fue destinado a enriquecer al rey de España Francisco de Bejarano un fraile agustino realizó la portada de Poema Sacro en la esquina inferior izquierda de la página podemos ver su firma y una escena que se llama Inigüio en el lugar inaccesible acá Bejarano colocó una serena laguna que se extiende hacia un horizonte lejano desde la peña a la izquierda observamos como cae el agua como una cascada hacia la laguna en Inigüio se refiere al versículo 4 de Job 28 el cual describe personas inaccesibles separadas presumiblemente del cristianismo por un cuerpo de agua presumiblemente el océano atlántico el agua que observamos aquí no es el atlántico sino el lado tipicaca las primeras crónicas registran creencias indígenas donde narran que las parejas originarias de toda la humanidad se crearon en el lago tipicaca y que el sol y la luna emergieron aquí por primera vez innumerables ofrendas compuestas de metales preciosos fueron confiadas a las profundidades de este lago en sus publicaciones del siglo XVII los agustinos describen el agua del lago tipicaca y las orillas circundantes como repletas de amenazas idolitras la cascada que brota de la peña hacia el lago tipicaca actúa como agua bautismal lo que se parece al agua vertida de la mano de un fraile agustino sobre un nuevo converso indígena excepto que aquí la cascada sirve de evidencia de que la labor misionera del orden de San Agustín accedió incluso a los lugares considerados los más lejanos de la cristianidad el deseo de ubicar un notorio tesoro supuestamente escondido bajo el lago tipicaca hizo que un fraile augustino Baltazar de Salas se obsesionara con lo oculto del lago tipicaca a los inicios del siglo XVII él llegó a Copacabana y se dedicó a la búsqueda indagando sobre los rituales ancestrales y las ofrendas lujosas dadas al lago sus pasiones no misioneras enfurecieron al obispo López de Solís quien pidió al virrey que lo enviara a fray Baltazar de regreso a México los historiadores creen que la información recopilada por fray Baltazar sobre Copacabana sirvió de recurso para Alonso Ramos Gavilán un posterior fraile agustino que también investigó ritos antiguos en la zona tanto creía Ramos Gavilán en el tesoro escondido del lago Titicaca que llegó a acusar a los residentes de Copacabana de utilizar este tesoro secreto del lago para pagar sus deudas su acusación no era tan fantasiosa como nos puede parecer hoy era común que los pueblos indígenas extrajeran las ofendas que se habían depositado en siglos pasados en las lagunas para satisfacer a las demandas tributarias establecidas por la administración colonial no obstante el tesoro del Titicaca siguió eludiendo a los agustinos y a los colones españoles Ramos Gavilán describe a los colones torturando a los lugareños de quienes sospechaban que conocían la ubicación de este tesoro sumergido pero incluso después de infligir gran dolor no pudieron determinar el paradero del tosoro Si regresamos a la representación del lago Titicaca en la portada de Bejarano podemos interpretar que la escena donde la laguna recibe serenamente la cascada de agua bautismal sirve para apaciguar las ansiedades generadas por el propio deseo entre los agustinos de extraer todo el tesoro del lago Titicaca En el lado derecho de la portada en Umbra Mortis observamos la extracción idealizada del alma andina por vía de la conversión En Umbra Mortis se refiere al versículo 3 de Job 28 el cual trata de un minero contemplando el eventual descubrimiento de todo lo precioso en la tierra consciente de una piedra aún enterrada en la oscuridad y en la sombra de la muerte Acá observamos un hombre vestido con túnica doblada en picos escarpados como si agachado e incrustado en las rocas fuera un mineral destinado a ser extraído él lleva puesta una diadema distintiva que recuerda a la corona mascaipacha insignia real que antes se reservaba para el uso exclusivo del zapa inca a esta figura se le puede identificar como el décimo gobernante del imperio inca y un personaje de poema sacro el texto de poema sacro vincula estrechamente a este personaje histórico con la idolatría y también narra su rechazo al cristianismo y el descenso que tuvo al infierno de jarano contradice el poema al representar este mismo personaje en medio de la conversión a punto de ser liberado de su oscura prisión el resplandor celestial de la virgen de copacabana atraviesa las densas líneas que rodean al inca casi sonriendo el rostro del inca se levanta hacia la virgen con sus manos entrelazadas en una forma cristiana de oración mientras el ídolo demónico lo llama en vano la mascaipacha que lleva señala su estatus de ser un élite incaica y por lo tanto la decisión de Bejarano de ubicar a este hombre incrustado en las profundidades de la tierra promueve el potencial extractivo de su orden en este grupo social como si Bejarano dijera si podemos extraer las almas de las élites de la sociedad inca y así procurar gran sabiduría para Dios y si esta riqueza va a ser tan valiosa como la extracción de minerales de las tierras peruanas los agustinos habían logrado el codiciado permiso especial para trabajar como misioneros en el último refugio de los incas en Vilcabamba donde los agustinos bautizaron a varios líderes incas el primer éxito se produjo en 1566 cuando el agustino fray Antonio de Vera bautizó a Felipe Quisque Titu hijo mayor del zapa inca Titu Cusi Yupanqui un año después el propio zapa inca solicitó un bautismo por manos de un agustino en el día de San Agustín después de su conversión el inca Titu Cusi solicitó la ayuda de dos frailes agustinos para redactar una carta al rey Felipe II con la que pedía una compensación por la pérdida de su reino presumiblemente a cambio de abandonar sus esfuerzos de resistencia en Vilcabamba si volvemos al frontispicio de Bejarano que estamos mirando aquí podemos ahora entender que la escena de la extracción idealizada del alma incaica recuerda la famosa conversión del líder Titu Cusi Yupanqui en Vilcabamba por el labor de los agustinos sin embargo rápidamente los logros misioneros de los agustinos en Vilcabamba fueron afectados por la resistencia indígena Titu Cusi obsequió al fray Diego el permiso de permanecer en Vilcabamba con el fin de instruir al inca en el catolicismo puesto que recién estaba bautizado ahí fray Diego un agustino extirpó varias huacas y obtuvo la reputación de destructor de ídolos Titu Cusi limitó por eso los movimientos de fray Diego para mantener en privado las huacas ritos y ceremonias incas después de una de estas ceremonias Titu Cusi se enfermó repentinadamente y murió los miembros de la familia real del inca acusaron a fray Diego de envenenar a su gobernador quedaron aún más de de estados cuando el fraile se mostró incapaz de resucitar al inca mediante una misa cristiana el castigo ortogado a fray Diego fue la muerte en una edición limitada de la crónica moralizada del autor agustino Calancha se presenta un grabado del taller de cuelenes que sancionaliza de forma espantosa la muerte de fray Diego quien aparece partido y suspendido en un poste si miramos a esto junto a la portada de Bejarano vemos que la presentación de la conversión idealizada del líder inca en un brand mortis mitía la extrema vulnerabilidad que los agustinos sintieron al convertir a los incas de Vilcabamba personas que aún ejercían la soberanía política y religiosa el destino de fray Diego en Vilcabamba se contrasta con los éxitos misioneros de los agustinos bajo la ejida de la virgen de Copacabana Calancha describe a esta escultura ya bajo la administración agustiana como una mina y a los agustinos como y cito los discípulos más ricos en tesoros espirituales que las minas de plata y oro cierro cita podemos ver a los agustinos caracterizados así en un cuadro de la colección del museo de arte en Lima en el lado izquierdo un señor indígena se arrodilla para recibir el agua bautismal que brota de un cántaro sostenido por un fraile agustino la conversión ocurre bajo los auspicios de la virgen de Copacabana representada en frente en un altar en el momento del bautismo el alma del neófito se separa de su cuerpo convirtiéndose en un tesoro inmaterial destinado a enriquecer al mundo celestial arriba san agustín recibe el alma que se elevó al cielo con lo que se realiza la profecía de jove 28 ya que son los agustinos quienes extrayen la máxima sabiduría predicha en la biblia las almas galantia afirma que los agustinos al convirtir a los pueblos indígenas y cito han dado al cielo mejores flotas de riquezas que las que Potosí ha dado al mundo cierro cita tales comparaciones entre agustinos mineros o entre la virgen de Copacabana y la mina de Potosí iluminan la interacción de estos fenómenos ya que la industria minera impulsó la popularidad de la virgen de Copacabana durante sus años bajo la administración agustiana no por casualidad cuando la extracción de plata en Potosí se acercaba a su cení la fiebre devocional por la virgen de Copacabana se extendió por Sudamérica España e Italia al enfatizar su papel como evangelizadores y vincular este trabajo a la minería de Potosí los agustinos caracterizan sus contribuciones a los ingresos de la corona como opulentas y cuantificables es decir las almas se convierten en un recurso que se puede medir contar amontonar para el beneficio de alguien la estrategia discursiva agustiana legitimó su posesión del santuario de Copacabana al mismo tiempo que normalizó un sistema económico y religiosa cuya lógica dependía de la extracción como si fuera tan apropiado que los frailes extraigan almas para Dios de las fronteras de la cristianidad como que los mineros extraigan recursos preciosos para el rey de España de tierras previamente inaccesibles por supuesto la extracción colonial no siempre se desarrolló como se deseaba de parte de los colonos porque la dominación y el saqueo nunca se logran en totalidad la portada de Bejarano negocia estos fracasos apaciguando las ansiedades de los colonizadores y los agustinos a luz de cierta resistencia indígena en Vilcabamba y en Copacabana muchas gracias sí esa es mi ponencia yo creo que se cortó un poco al comienzo pero lo que yo hice fue indagando todo acerca de una portada de un libro hecho en Perú por un grabador agustino y fraile y estoy viendo como este grabado que tiene citas del libro de Job relaciona todos los logros misioneros de los agustinos en el área de Alto Perú Copacabana Charcas con una filosofía de la extracción tanto de recursos naturales como almas y eso es gracias Annie después pasaremos a las preguntas de los asistentes muy bien toca ahora presentar mi ponencia el título es iconografía medieval en Guamán Poma de Ayala de la boca del infierno a la ciudad del infierno soy Cristina Flores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Piura sede Lima voy a ver si puedo compartir mi mi video perdón mi powerpoint para explicar un poquito mejor lo referente a las imágenes muy bien siempre me gusta decir cómo se inició un trabajo esto fue hace años un amigo mío que creo que después se arrepintió me pidió que presentara su libro que se llamaba El Retorno del Inca y en ese libro había esta imagen justamente explicando según él cuál era el significado yo le dije que había visto una imagen bastante similar pero que habría que realizar una mejor investigación y verdad en los años siguientes seguí buscando la similitud que yo ya conocía que es la siguiente esta es la famosa imagen del salterio de Enrique de Blois la boca del infierno es muy interesante no solamente por el parecido que hay en cuanto a la representación de la boca de Satanás sino los condenados que están al interior y más aún la frase que hay escrita en la parte superior que traducida más o menos sería algo así como el ángel cuando está cerrando la puerta del infierno entonces esta es una imagen que curiosamente tiene unos antecedentes bastante remotos no es verdaderamente del siglo once o doce como se ha señalado sino viene de mucho tiempo iguales hay varias imágenes similares de la época que son las que vemos por ejemplo en este libro de horas de Catherine de Cleves y esta también es de ese mismo libro pero en realidad los orígenes no son verdaderamente continentales europeos podríamos decir de la Europa que por lo general se menciona Francia la zona del rim y sobre todo insular en realidad este es un modelo al parecer procedente del mundo ibérico viene de un famoso libro que todos conocemos de alguna manera su importancia los llamados beatos entre ellos el más conocido el beato de Líbana sin embargo esta imagen que al parecer es la que ha tomado Guamán Poma de Ayala probablemente no sea del beato de Líbana sino del beato Andrés del Arroyo ¿cuáles son las importancias o cuáles son los intereses que podríamos decir respecto a estos textos? son textos que verdaderamente tratan de resaltar o dar a conocer un elemento muy importante de la Biblia en este caso el apocalipsis de Juan y un capítulo especial el capítulo veinte y que de alguna manera ha tenido mucho éxito en el occidente cristiano a diferencia del mundo bizantino que nunca consideró digamos valedero o con respaldo este último texto del antiguo testamento para el occidente cristiano sí y especialmente en el mundo ibérico no solamente en las zonas digamos castellanas sino también portuguesas yo justamente a raíz de toda esta curiosidad que tenía contacté con especialistas uno de ellos ya desaparecido John Williams que era el experto en el peato de Líbana y otro fue el profesor Iris Noe Cimento que me condujo por un camino un poco más tortoso y más complicado para mí que era el relacionado con todas las imágenes existentes en zonas de Portugal como Coimbra y de alguna manera encontrar una mejor explicación al libro de dónde se había tomado esta imagen trató de explicarme la importancia y acá sí podemos ver de lo que era un personaje muy conocido en el mundo medieval San Brandán San Brandán o San Borondón como se traduce algunas veces en castellano que es un santo muy venerado en las regiones célticas y que inclusive hasta el siglo 15 fue representado con sus compañeros haciendo un viaje probablemente por la zona del Atlántico y luego habían desaparecido tan interesante es este tema de los viajeros desaparecidos y que de alguna manera se consideran fueron engullidos por el mar tenebroso que hasta Washington tiene una leyenda respecto a este tema la leyenda del adelantado de las siete ciudades entonces para mí ha sido importante no solamente esta imagen hay otras que estoy viendo de Guamán Puma que se relacionan con el mundo medieval y que queda al igual como estaba de alguna manera viendo la ponencia de Anik lo que pueden ser relaciones con grabados o imágenes no solamente de nuestro territorio sino que vienen en el caso de Perú muchísimas de ellas de Amberes o también de León y luego son acá reproducidas modificadas probablemente este ha sido el caso de Guamán Puma y que los que trabajan sus imágenes caso por ejemplo he visto el profesor Cabanillas en San Marcos a los profesores de la Católica de Chile como Hugo Rosati los relaciona con imágenes más o menos del tiempo del inicio de la modernidad o fines de la edad media y no han ido siglos más atrás para ver cómo un tema se puede ir no solamente repitiendo sino sobre todo reelaborando que es el caso de esta imagen como hay también imágenes de la Virgen o de determinados personajes como el predicador el jura que se puede uno encontrar también en el mundo medieval entonces creo que es todavía un campo que puede dar espacio a más informaciones o más investigaciones en el futuro y de esa manera poder conocer mejor el universo mental de nuestro famoso cronista mestizo espero que me hubiera gustado digamos extenderme más porque hay una serie de datos referidos a todo lo que es Satanás el pecado el infierno también el caso de lo que podría ser el paraíso las relaciones contextos por ejemplo de San Agustín y otros pensadores cristianos pero creo que me extendería mucho y quisiera esperar para poder completar la investigación entonces sea mucho más comprensible coherente en toda su dimensión muy bien muchas gracias y hasta las preguntas finales y tenemos ahora la exposición de nuestro amigo Vicente Suriaga de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Marte y él nos va a hablar de la iconografía mercedaria en el Virreinato del Perú pues hola buenas tardes voy a alejar un poco la pantalla vamos voy a compartir voy a compartir supongo que se está viendo que alguien me verifique que se está viendo perfecto ya estoy viendo a la parte inferior bueno pues en primer lugar pues lo que se suele hacer en estos casos que es agradecer pues la invitación que hemos recibido tanto de manera muy particular por parte de Miguel Fulasti y Norma Campos y de Hugo Limpias bueno pues por la amabilidad que han tenido y que han servido estas pues estos tanto ayer como los días previos pues para retomar contactos que la pandemia pues ha nos ha impedido ¿no? de manera de manera presencial bueno pues yo voy a voy a hablar de un tema pues que que inicié hace pues en 2009 en un viaje que hice por por Perú y Bolivia fundamentalmente recuperando reencontrándome con pues con el tema de mi tesis doctoral que fue la imagen devocional en la orden de la Merced como esa imagen devocional yo la en mi tesis doctoral que la pueden consultar en internet porque está está a su disposición pues dediqué un primer capítulo sobre cómo las imágenes cruzaban el Atlántico y cómo estas imágenes de la Merced experimentaban un cambio de original muy interesante y es que la Virgen de la Merced llega con con los conquistadores por un motivo obvio que después explicaré cómo esta Virgen de la Merced se convierte en bueno las imágenes que se fomentan desde los conventos mercedarios se convierten en imágenes ortodoxas siguiendo la doctrina de Trento de exaltación mariana de exaltación de los sacramentos de bueno pues del del culto a los santos como como intercesores y como posteriormente la propia imagen de la Merced que era libertadora de los ritos cautivos por eso se expresa en el tipo devocional en el tipo iconográfico pues llevando como atributos las cadenas de la liberación pues era tomada por último por los por los padres de la patria por los insulgentes como redentó como libertadora de los cautivos bajo el yugo español por lo tanto es una imagen devocional que experimenta tres fases en su en su devoción interesante hoy solo me voy a centrar en en explicar pues aquel viaje el viaje el porqué de aquel viaje a Perú y a y a y a Bolivia y qué sentido tuvo la imagen devocional en en los siglos 17 y 18 fundamental esto es lo que lo que va a consistir como resumen de mi de mi conferencia y sobre todo para no alargarme decir que la la historia de la de la merced pues se remonta al siglo al siglo 13 en la época de la reconquista cuando San Pedro Nolasco tiene una visión en la que según la tradición mercedaria una tradición que se construye pues con posterioridad a bueno fundamentalmente en el siglo 16 y 17 a través de figuras como Gaspar de Torres Fumel Felipe Guimerani pero fundamentalmente Alonso Ramón que será el que pues elabore la pues la didáctica en torno a la figura de San Pedro Nolasco que se expresará en el libro de memorial en el memorial de su canonización pues es una orden que durante casi 400 años se dedica a hacer valer su carisma que es el rescate de cautivos pues aquí tenemos esta esta imagen que representa pues a San Pedro Nolasco en el momento pues tiene esa visión de bueno pues que pues que tiene que cumplir pues con el rescate de los cautivos y resulta curiosa esta imagen porque se encuentra en la ahora mismo se encuentra en subasta en la Peyton Wright Gallery de Albuquerque en el catálogo de 2020 y procedente de una región de Bolivia muy posiblemente de por la por el tipo iconográfico que representa al Moro que después la encontraremos en la iglesia de la Merced de Potosí por tanto muy posiblemente proceda de la iglesia de la Merced de Potosí este cuadro pues que ahora mismo está en subasta y que bueno pues y que he encontrado recientemente bien pues la historia de la orden como he dicho tiene su continuidad y llega un momento en el que en 1492 se finaliza finaliza la reconquista y por tanto su misión en la península de rescatar cautivos de manos de de los de los árabes que hay en la Andalus pero claro en 1492 se abren tres nuevas fronteras la primera es la frontera del turco y los mercedarios sobre todo los de la corona de Aragón se dedicarán a rescatar cautivos en Ángel fundamentalmente una segunda frontera es la de la fe que supone la adecuación de la orden a la doctrina emanada del decreto de Imaginibus la doctrina tridentina y una tercera frontera evidente que se va a la frontera americana en donde los mercedarios jugarán un papel fundamental aquí tenemos ¿por qué? pues porque acompañarán a los a los conquistadores en en sus conquistas en una expedición de conquista pues nada puede ser superfluo y los en el cuarto voto de la orden de la merced encontramos el porqué de que los mercedarios acompañan a los conquistadores mediante el cuarto voto los mercedarios tienen que entregarse en tienen que entregar entregarse ellos mismos para poder liberar cautivos por tanto esto hará que los mercedarios pues Cortés se haga acompañar por el padre Olmedo y tenemos esta portada de el libro de Alonso Ramón de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo pero que en realidad fue preparada por el mercedario Alonso Ramón que acabo de citar como el creador de esta imagen de las historias mercedarias aquí vemos pues al padre Olmedo acompañando a Cortés también esa segunda imagen didáctica que será la generadora de de imágenes doctrinales esas imágenes doctrinales pues las encontramos a través de pues bueno la salmodia eucarística de Merchor Prieto que generará toda mercedario como bien dice en la cortada Merchor Prieto general de la orden de cautivos en la provincia del Perú por tanto desde el Perú Merchor Prieto lanzará toda una serie de programas iconográficos de exaltación de los valores de los valores propios del concilio de tren otro mercedario importante que explicará todo el movimiento de todo el desarrollo de la presencia mercedaria en América será Tirso de Molina bueno con su con su seudónimo en realidad Tirso se llamaba Gabriel Tellez y era y era mercedario y estuvo en Santo Domingo en 1616 y desde allí pues generará toda una serie de escritos que nos hablarán de esas de esas primeras aventuras de los mercedarios acompañando pues bien como hemos dicho antes el padre Olmedo a Cortés Diego Almagro pues acompañado por el por el padre Correa pues aquí tenemos el padre Correa que acompañará también a Valdivia en la conquista de Chile que llevará a la primada a la virgen de la merced aquí tenemos esta obra de la primera misa en Chile o esta otra de Pedro de Liga acompañando como he dicho a Pedro de Valdivia durante la fundación de Santiago de Chile pues aquí aparece de nuevo el padre Correa aparecerán otros mercedarios pues acompañando a Pedro de Mendoza por los mercedarios Juan de Salazar y Juan de Almasía en la fundación de Buenos Aires que recibirá el nombre de una imagen devocional mercedaria la merced bonaria que se genera en el santuario mercedario de la merced bonaria de Cagliari que es la merced del buen aire patrona de los navegantes bien aquí encontramos de nuevo a Juan de Salazar que había acompañado a Mendoza en la fundación de Buenos Aires como evangelizando a los indios chiriguanos los guaranís pues será mártir y aquí tenemos este cuadro de tanto de Juan de Salazar como Cristóbal de Alvarado pues bueno sacrificados pues mediante la antropofagia porque fueron comidos por los guaranís y así se cuenta esta historia que encontramos en el momento de la merced de Cusco pues una obra pues muy interesante al igual que también en frente a ella pues encontramos esta conquista de Santa Cruz de la Sierra a los indios chiraguaros donde encontramos a Fray Diego de Porres como si fuera el San Santiago en la batalla de Clavijo o el San Jorge en la batalla de Alcoraz presidiendo las tropas después encontraremos esa imagen de imágenes devocionales imágenes devocionales mediante la tipología de merced como misericordia acompañando no solo al fundador sino también a otros santos mercenarios como San Ramón aquí vemos a la Beata Mariana de Jesús vemos también a la fundadora de la orden de la Santa María de Cervelló la fundadora de la rama femenina después vendrá otra tipología que será la merced peregrina una merced peregrina que en realidad era una talla una talla muy similar a la edad que se genera en la en la basílica de la merced de Barcelona y que llegó a Quito y que se convirtió en una imagen de peregrinación aquí vemos estas pinturas de Melchó Pérez Holguín o la que se conserva en el museo de historia regional de Cuzco y otra muy interesante que fue sacada a subasta también por la Peyton White Gallery procedente de Quito que nos presenta cómo era esa procesión de esa imagen de esa escultura que procedía según el catálogo de 2016 ya está vendida esta imagen procedente de la iglesia de San Pedro Apóstol de Pisac en el que es de Cuzco bien he de decir que si que el patrimonio mercedario pues ha sufrido el patrimonio las imágenes pues han sufrido los devenires de la historia y también sobre todo la crisis de vocaciones en algunos territorios en concreto en Bolivia en Bolivia pues prácticamente únicamente quedan tres mercenarios que atienden la iglesia en la catedral en la paz aquí tenemos la imagen del retablo de la merced de la paz pero que pues que no pues que todo el patrimonio pues tanto pues de conventos importantes como el de Sucre como el de como el de Potosí pues bueno pues prácticamente están desapareciendo bien otras de las y otras de las imágenes devocionales de la de la Virgen de la Merced la encontraremos bajo la tipología de la fe como misericordia aquí encontramos este esta esta imagen de Francisco Albán procedente de de la del convento del mercedario del Tejar en donde pues recoge pues el momento ese fundacional y la gloria de la Merced a través de los susco fundadores aquí aparece ya el rey Jaime primero aparece el San Paimondo de Peñafol pero también aparece el papa Gregorio IX que es el que dará el pues la el itinerario jurídico de la de la Merced de la de la Merced en 1230 junto con la imagen de la Merced pues encontramos al resto de los santos canonizados a lo largo del siglo XVII como consecuencia de ese interés por parte de la de la orden de canonizar y adecuarse a la doctrina emanada del concilio de Derecho muy pronto llegarán series devocionales series devocionales desde España por ejemplo este este San Pedro en Olasco que se conserva en el museo de la catedral de Sucre posiblemente procedente de la iglesia de la Merced y con las series devocionales llegarán los grabados los grabados fundamentalmente procedentes de los procesos de canonización del proceso de canonización de San Pedro en Olasco que generó una serie de estampas grabadas por Giuseppe Martínez y su continuación con el texto castellano que grabó Cornelio Cobrador y que tuvieron su continuidad en conventos en todos los conventos americanos el más interesante la serie más interesante sin duda la de Cusco la de la Merced de Cusco pues obra de Marcos Rivera Salazar si bien también intervenió intervino en algunos en algunos cuadros propio Pacheco Basilio Pacheco la aquí tenemos la serie que tras el terremoto de finales del 18 pues se creó en la en la Basílica de la Merced de Lima que también estaba inspirado como podemos ver con la serie de los grabados de Giuseppe Martínez serie pues que como podemos contemplar en este tuvo su continuidad en una segunda serie de grabados ya traducidos al castellano los de Giuseppe Martínez que se presentan en el proceso de canonización de San Pedro en Olasco están su 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 escrito bajo la forma de emblema pues están en latín pero Corrello y Cobrador creará esta otra serie que bueno pues que después encontraremos reflejada como os he dicho en los en los conventos del Perú pero no solo en los del Perú sino también en el Tejar en el Quito en los conventos de Potosí en los conventos de pues de de Sucre etc después otra otra tipología que generará el Concilio de Trento será las olivas mercedarias o la apoteosis la gloria de la merced con todos sus santos y sus hijos preclaros en cuyo pues cuyo manifestación más interesante la encontramos en la escalera imperial del movimiento de la merced de Cusco también pues en Chile pues la devoción a la a la virgen digo perdón a la fundadora de la rama mercedaria o esta serie este este retrato tan magnífico pues de de los otros santos mercedarios entre los que destacará sin duda San Ramón otra de las características que tendrá la iconografía mercedaria será la transgresión una de las transgresiones vendrá en esta lactación de San Pedro en Olasco pues que pues a diferencia de la lactación de San Bernardo pues los mercedarios pues van a sobre todo los mercedarios en América esto no este tipo de representaciones no la encontramos en las series españolas las series peninsulares pero sí que las encontramos en las series americanas y esta lactación directamente del pecho de la virgen de San Pedro en Olasco del museo histórico de Cusco pero abundan esta tipología de lactaciones como es el convento de la merced de Cusco o estas que encontré en el museo de Charcas en Sucre y esta otra que pues que también he encontrado en venta en Albuquerque en en la Rite Gallery y que pues se podría adquirir procedente sin duda de la región esta de la región de Cusco yo diría que yo diría que más que de Cusco de Charcas perdón de Charcas de la zona de Sucre sobre todo por el espolio que ha sufrido la iglesia de la merced de Sucre como ahora después les estaré otra tipología pues heterodoxa serán estas trinidades pues antropomorfas como influyen estos grabados en otros otros santos mercedarios como es el San Serapio a través de esas series por ejemplo este grabado de Palomino que encontramos en el Museo del Convento de la Merced de Chile y como les decía esta serie de una serie que está muy deteriorada en la merced de Potosí y que encontramos un cuadro de un mismo autor y después fíjense en este en este moro está pues torturando a San Serapio en Argel y que después encontraremos esa misma tipología en por tanto yo considero que es del mismo autor en el estado lamentable en que se encuentra la serie de de la merced de Potosí en la merced de Potosí cuando fui en 2009 pues llevaban en la iglesia de la merced de Potosí estaban sin sacerdote desde hacía seis meses por supuesto no era mercedario y un temblor había pues hecho pues estragos en pues en la propia iglesia y pues habían claveteado dos cuadros que posiblemente los otros habían desaparecido pero lo que sí que me interesa de aquí es este turco o este musulmán que está atormentando a San Pedro de Olasco en Argel también encontramos este otro cuadro pues también muy deteriorado en la iglesia de la merced de Potosí como les he dicho pues hubo dos vecinos que nos abrieron la iglesia y nos permitieron fotografiar pues el estado en el que se encontraban estos cuadros de la merced de Sucre pues bueno pues el ahora la llevan atienden los trinitarios pero no hay no hay está la sacristía está deteriorada el propio convento se había convertido en una hospedería pero el retablo mayor se conservaba bastante bien las obras las pinturas de Pérez Olguín pues se mantenían en lo alto aquí tenemos la imagen pero aquí tenemos esta imagen de la sacristía donde una gotera en la parte superior pues caía directamente sobre este cuadro de San Ramón del que únicamente pues en 2009 quedaba pues apenas en los rasgos de su cara y que por supuesto los trinitarios pues no habían pues pues no habían tenido el el detalle de apartarlo de debajo de la gotera ni los trinitarios ni los vecinos que nos abrieron la puerta de muy generosamente nos abrieron la puerta de esta sacristía ¿no? y por último pues esta imagen de bueno esto es lo que queda ya de la sacristía y esta imagen procesional de la de la Virgen de la Merced pues que pues que quedaba pues arrinconada y aquí y con esto voy a terminar mi exposición ya tendrán ocasión de leer mi mi texto y bueno y si quieren hacerme alguna pregunta pues me la podrán hacer pues como en los años 50 pues se conservaba esta misma imagen profesional y que la encontramos pues un poquito deteriorada con el paso del tiempo esto estoy hablando de 2009 no sé que ha podido ser yo escribí una carta a a pues a los responsables de patrimonio de Sucre porque interviene pues en la medida que pudieran pues pues intentaran rescatar todas estas piezas y que por lo menos lo llevaran al museo de charcas en Sucre pero no sé no recibir respuesta y no sé el estado en el que se encuentran por tanto si alguien de los que están viendo esta esta conferencia pues me puede bueno pues puede hacer algo en pro de este patrimonio que se está perdiendo ya hemos visto pues como se está subastando en Albuquerque y como pues está bueno en 2009 estaba en este estado pues a ver si podemos hacer algo por preservar estas joyas pues a través de poniendo un valor a través de estos escritos o estas conferencias muchísimas gracias y estoy a la espera de cualquier pregunta o cualquier sugerencia que me pueda hacer muchas gracias en el norte de México el tenebrario de la catedral de Durango María Angélica puedes dar inicio a tu exposición segundo congreso internacional de patrimonio religioso de Iberoamérica expresiones tangibles e intangibles pues la organización de este evento así como la aceptación de esta ponencia también agradezco la presentación de la profesora Cristina Flores bien esta ponencia se titula eso mudajarismo en el norte de México el tenebrario de la catedral de Durango esta presentación la voy a organizar de la siguiente manera voy a hablar un poco del contexto del Obispado de la Nueva Vizcaya después hablaré de la función del mueble litúrgico el tenebrario y después hablaré de esa combinación de técnicas y repertorios que es lo que me interesaba especialmente en cuanto a la lacería la taracea los perfiles barrocos y los autores que pueden haber realizado este este mobiliario litúrgico bien en 1737 la catedral de Durango en el Obispado de la Nueva Vizcaya del Virreinato Nuevo Hispano recibía para su ornato un mueble litúrgico excepcional un tenebrario para cantar las tinieblas de Semana Santa tan excepcional pieza ameritó una reseña en Gacetas de México del año de 1737 que decía hace fabricado para su adorno un hermoso tenebrario de siete varas y media de alto de las ricas materias de ébano hueso y 52 marcos cuatro onzas y media de plata avaluado en más de dos mil pesos indudablemente indudablemente el tenebrario de Durango es una pieza notable dentro de su tipo comparable a otros bellos ejemplos españoles como estos que estamos viendo de Burgos de la catedral de Burgos y la catedral de Sevilla o novohispanos como el de Taxco Guerrero o el de la catedral de Morelia se puede señalar además que el tenebrario de la parroquia de Taxco exhibe un trabajo con técnicas parecidas al de la catedral de Durango hablando un poco del contexto del Obispado de la Nueva Vizcaya decir que la catedral de la Nueva Vizcaya se encontraba en una ciudad aislada en un medio hostil y alejada de los grandes centros novohispanos en el siglo XVIII cabría pensar que en un medio como el duranguense del siglo XVIII clausurado reducido y problemático la función social del monumento debería verse notablemente disminuida y que la arquitectura ornamentada o monumental y su ajuar tendrían un escaso desarrollo y sin embargo no es así se advierte por todas partes un impulso monumental y el ceremonial litúrgico desarrollado en el interior de sus templos en este caso de su catedral se acompañaba con piezas excepcionales como la sillería del coro los libros de la capilla de música que era una de las más importantes del virreinato los retablos los confesionarios o se servía de espléndidas cajonerías en su sacristía o de mobiliario en su sala de cabildo o del chocolatero don Benito Crespo obispo de Durango desde 1722 fue un infatigable viajero y gran emprendedor de nuevas obras bajo su iniciativa comenzaron las obras por ejemplo de la iglesia de San Felipe el Real en Chihuahua también realizó varias obras en la catedral de Durango y adquirió varios ornamentos mandó construir en la época altares y es posible que fuera este obispo quien encargara la pieza que nos ocupa las gacetas de México que comunican las exequias fúnebres de don Benito Crespo en el año 1737 cita valiosos adornos litúrgicos como ya mencionado el tenebrario un candil de plata para el coro y nuevas campanas para la entonces única torre el nuevo obispo el navarro don Martín de Lice Cochea inicia una segunda gran reconstrucción de la catedral de Durango casi total que se lleva a cabo entre 1738 y 1762 en este momento se introducen nuevas modificaciones que alterarían de forma importante el aspecto del templo las bóvedas de las naves laterales son reconstruidas a la misma altura que la nave principal y se abren ventanas y claraboyas en las portadas y otros espacios para permitir una mayor iluminación en este sentido pues estaba siguiendo la catedral de Durango el esquema que tenía la catedral de Guadalajara aquí tenemos una vista del interior de la catedral actual el barroquismo virreinal entonces se hace presente en su expresión salomónica también en aquella época y que se da en el primer nivel de las portadas laterales y en su versión estípite en el altar mayor que actualmente no existe ahora está sustituido por ese altar exento decimonónico que es lo que estamos viendo en la imagen en todo caso el nuevo templo se vestiría con un mobiliario litúrgico de un repertorio muy muy variado la función del mueble litúrgico es decir el tenebrario la liturgia en donde se empleaba el tenebrario se remonta a tiempos antiguos y expresaba uno de los misterios más profundos de la cuaresma después de la liturgia matutina del tribu sacro tenía lugar el oficio de tinieblas oficio en tenebrado durante los tres últimos días de la semana santa cuando se rememoraba el drama sagrado de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo el tenebrario es un candelabro de grandes dimensiones en el caso de Durango de seis metros y veinte centímetros aproximadamente que tenía dispuestas quince velas componiendo en una serie progresiva una figura triangular como pueden ver en la imagen en alusión a la trinidad la iglesia en su lenguaje simbólico celebraba una ceremonia elocuente la extinción de las luces hasta quedar el templo a oscuras vivo simbolismo del poder de las tinieblas en su aparente triunfo sobre la luz divina Cristo el oficio se cumplía en la noche en el presbiterio se colocaba el candelabro con catorce velas amarillas y una blanca en el vértice en una escenificación plenamente barroca la capilla de música de la catedral de Durango acompañaría con sus voces esta solemne celebración del jueves santo cantando las lamentaciones del profeta Jeremías al final de cada salvo un acólito apagaba una de las velas las velas que se iban apagando representaban a los discípulos de Jesús que poco a poco le abandonaron en su dolorosa pasión y la blanca simbolizaba a Cristo vencido en apariencia por el poder de las tinieblas como una respuesta consoladora a esos lamentos le seguía en las lecciones del segundo nocturno la voz de San Agustín y en el tercer nocturno la de San Pablo termina el oficio de tinieblas con la antífona solemne cristus actus seguida del salmo miserere como vehemente súplica de perdón y ruego fervoroso al comenzar en miserere la vela se escondía detrás del altar y se traía nuevamente a la vista al finalizar el oficio haciéndose al mismo tiempo ruido de matracas para recordar el terremoto acaecido en la hora de la muerte del redentor contemporáneo al tenebrario figura en el inventario de la capilla de música de la catedral de la catedral el perdón elaborado para el viernes un segundito contemporáneo contemporáneo al tenebrario figura en el inventario de la capilla de música de la catedral el libro número 4 fechado en 1735 y de autoría de Simón Rodríguez Guzmán elaborado para el viernes santos está compuesto por maitines laudes responsorios del primer nocturno responsorios del segundo nocturno y responsorios del tercer nocturno el resto del año pero vuelvo a la siguiente el resto del año el tenebrario se recogía y guardaba en las capillas o dependencias catedralicias sitios que han variado con el tiempo en este mueble litúrgico se funden técnicas y repertorios propios de las tradiciones mudéjares y del barroco se trata de un acabado ejemplo de la creatividad de los artistas no hispanos y del gusto de la época ecléctico y efectista a su vez y notable en sus ejecuciones al mostrar gran habilidad técnica de sus artífices los dos aspectos que definen formalmente este mueble son primero lo mudéjar en la lacería propia de la carpintería de lo blanco en forma de taugeles y el trabajo de la taracea y segundo lo barroco en el orlado y las ciguetas el arte de la lacería se desarrollaría como técnica constructiva en artesonados y alfarjes sobre todo en el valle de México Hidalgo Puebla Tlaxcala y Michoacán durante los siglos dieciséis y diecisiete en Durango sabemos que también se daría este tipo de trabajo aunque no sobreviven ejemplares de cubiertas pero lo podemos suponer a partir de las descripciones del padrón de Velasco y Restán de mil setecientos setenta y ocho donde aparecen reseñadas la iglesia de los jesuitas y la capilla del convento de San Agustín fechadas según el inventa el padrón de madera a la antigua como bien se sabe la técnica se difundiría a través de escritos y otras obras entre talladores carpinteros de lo blanco laceros y geométricos se trataba de combinación de conocimientos estructurales de los castellanos y los repertorios decorativos de los carpinteros nazaríes introducidos en la península desde Granada destacan en la nueva España sobre todo en la línea de los libros técnicos el conocido el conocidísimo breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de Larifes de Diego López de Arena manual publicado en 1633 y dirigido a un público especializado en la materia y dentro del ámbito novohispano el tratado de Fray Andrés de San Miguel que nunca fue publicado pero fue escrito hacia 1630 el trazado geométrico de la lacería del tenebrario se ajusta a su perímetro triangular la carpintería de lazo permite componer libremente con complejas figuras trapecios rectángulos triángulos y cuadrados de los paños o los faldones de las techumbres no obstante podemos decir que su desarrollo en la superficie del tenebrario no resulta común en tramas aplicadas a la arquitectura una cinta a manera de taugel infinito discurre por toda el área triangular la disposición de las cintas es a calle y cuerda como dirían los entendidos de la materia de la época es decir la distancia entre las maderas es el doble de su grueso como lo señalan Diego López de Arena y Jai Andrés de San Miguel el tema principal es una rueda de lazo a partir de la figura más elemental que es la que se forma a partir de los dos cuadrados girados a 45 grados se prolongan las líneas de los lados de los cuadrados tanto los de ángulo recto como diagonalmente y se forma una estrella de ocho puntas así el padrón el patrón perdón en el tenebrario dibuja un polígono octogonal la lacería se adorna con un cordón de marfil sobre el que se han dibujado unas sombras para asemejar cuerdas como se puede apreciar en la diapositiva recuerda el trabajo de los gramiles es decir esos rayados o acanaladuras que en paralelo y en sentido longitudinal decoran la cara vista de los pares mudillos y peinazos de las armaduras de las cubiertas en cuanto a la taracea la palabra proviene del árabe que significa incrustación España comparte con Italia la técnica de incrustar laminillas de madera de distintos colores o tonalidades para elaborar composiciones decorativas en Italia se le conoce más bien como intarsia y se cree que se originan en el siglo XIII los ejemplares más antiguos imitan mosaicos geométricos y simulan mosaicos pétreos incorporando piezas de concha marfil y ébano este estilo de intarsia era conocido en algunos países como certosina nombre que provenía del monasterio de Certosa de Ipavia un centro donde se manufacturaron excelentes piezas otros importantes centros de producción fueron Venecia en donde se dio un importante influjo islámico y Siena con un predominio de arabescos y motivos vegetales las innovaciones técnicas en las herramientas darían lugar a la marquetería que se emplearía para decorar mobiliario y panelados arquitectónicos esto más bien en el siglo XVIII la taracea se usó de manera habitual en el mueble español desde el siglo XV hasta el XVIII en España hubo un repertorio renacentista por supuesto plateresco que perdurará pero hay también un gusto por lo morisco en el siglo XVI como se puede constatar por las numerosas arquitectas que se produjo el tenebrario presenta su soporte ornamentado con varios motivos elaborados con tablillas de marfil como podemos apreciar en esta imagen la estrella de ocho puntas un motivo predilecto en el mobiliario taraseado distintos entrelazados geométricos y fajas en zigzag algunas de ellas de líneas angostas como la taracea de figueo a manera de hilo incrustado los entrelazados geométricos pueden aparecer en distintas artes se puede citar pues el bello ejemplo de escritura decorativa que se conserva en la catedral de Durango esto también pertenece a la capilla de música este está firmado por don Sebastián Carlos de Castro como inventor y Juan de Dios Rodríguez como quien lo ejecuta desde el año 1723 las letras iniciales aparecen aderezadas con labores de lacería como pueden apreciar ustedes o bien formadas con los mismos lazos implicados entre sí rosas y motivos florales y un fondo de color decoran la superficie del recuadro enmarcado este mismo motivo resulta recurrente en distintas épocas no es exclusivo de de este momento o de o de España y la Nueva España así lo podemos encontrar por ejemplo en el motivo renacentista Notenberg o en las labores del maestro italiano que firma como maestro F hacia 1520 y 1525 en cuanto a lo barroco en su pedestal la estructura del tenebrario sigue el modelo de un candelabro sustituario de pie su tamaño y esbeltez obliga a alcanzar altura con una serie de cuerpos geométricos así el fuste está fraccionado mediante molduras angulares y perfiles variados comparte su silueta con piezas de platería que podemos encontrar habitualmente en México como cálices custodias o cupones propios de principios del siglo XVIII interesa detenerse un poco en el análisis del pedestal que presenta una amplia base octogonal con tres escalones de perfil recto soportadas a su vez por ocho patas esferoides esto es muy de esta época barroca los escalones se adornan con sencillas labores de entrelazados de motivos de meandros y líneas en zigzag antes mencionados sobre sobre este pie se desarrolla el astil formado por una serie de cuerpos geométricos de la silueta mixtilínea aproximadamente a la mitad del soporte tiene más proyección una especie de base vasocalisiforme en forma de trátera con un perfil de pecho de paloma a partir del cual se desarrolla el siguiente tramo sobre el gollete encaja el candelabro articulándose con una moldura mixtilínea las superficies planas de los distintos cuerpos del astil se decoran con las redes geométricas antes citadas el sistema de ornamentación de los perfiles no parece obedecer a las curvaturas que la forman sino que a la superficie disponible podemos detenernos en la especie de macoya en donde la superficie convexa presenta mayor densidad de la cería y la cóncava otorga más aire al entrelazado apartándose de la lógica formal de una malla que se expande o se contrae dice el historiador Ernst Gombrich en su obra El sentido de orden cito el impulso que mueve al decorador a seguir llenando todo vacío resultante es descrito generalmente como horror supuestamente supuestamente característico de muchos estilos no clásicos tal vez el término amor infiniti amor del infinito sería una descripción más adecuada el trabajo del artesano mexicano podemos decir que en este trabajo se da un amor infiniti y que priman unos procedimientos graduales de articulación hacia adentro de los campos el área triangular y cada una de las geometrías del astil podríamos describir el resultado del diseño como los procedimientos también señalados por Gombrich el marcado rellenado y vinculación y aparece una red progresiva de complicación las cintas del entrelazado se cruzan unas por encima o por debajo de otras en una distribución tridimensional los límites de un diseño complejo están perfectamente planificados la lecería se resuelve en su perímetro con una serie de uniones que producen una línea continua sin duda recuerda las artes de otras culturas como la celta que estamos viendo aquí o romana misma cuyos métodos de construcción fueron estudiados por George Bain para la creación de una línea hay que disponer en sus lados en sus lados números sin un factor común es decir para que el entrelazado no quede con una línea suelta en cuanto a los autores los autores de esta pieza litúrgica serían carpinteros ensambladores o tallistas en Puebla de Los Ángeles existió un importante foco de manufactura de mobiliario mudéjar el mobiliario doméstico refleja esta sólida tradición en la producción pero el mejor ejemplo lo encontramos en la magnífica sillería del coro de la catedral de Puebla otro interesante ejemplo esta es la sillería esto es de Puebla también pero otro interesante ejemplo se puede encontrar en el púlpito del convento de Santa Rosa en Querétaro en este mueble como en las armaduras arquitectónicas el procedimiento para su construcción fue realizar un elemento prefabricado adaptado a la superficie en el caso del tenebrario pues a un perímetro triangular en el caso de una armadura sería una retícula de nudillos y peinazos el carpintero debió de realizar su trabajo sobre un banco y manejar allí los cartagones para trazar los ingletes y cortes en ángulos determinados en las pequeñas piezas de madera que luego se unen en cuanto a los taraseadores eran al mismo tiempo entalladores se conoce por ejemplo que familiarizado con este trabajo Felipe Dureña que es un maestro ensamblador de mucho renombre en México y que introdujo el estípite en el centro norte de México trabajó en Durango de hecho en 1749 y 1752 se sabe que este mismo artista fue contratado también para la compostura de varias piezas del coro y del tenebrario según consta por los abonos en los archivos históricos como conclusión es decir que en definitiva nos encontramos ante trabajos de tarasea y la feria que aun cuando no existen más registros en la nueva Vizcaya es decir en el norte de México de este motivo hace constar la presencia de formas mudéjares el intercambio ornamental entre diferentes artes es decir arquitectura mobiliario litúrgico y otras artes o los mismos libros de música y la convivencia de repertorios de distintos estilos buscando el mayor decoro de los interiores de su arquitectura monumenta muchas gracias María Angélica muy agradecida y pasamos a las preguntas para los expositores buenos días ¿puedo hablar? muy bien ¿quién desea hacer comentarios o hacer consultas por favor? es que no no nos no nos participan de las preguntas hola buenos días no tenemos en el chat ninguna pregunta no sé si desde desde control nos pueden facilitar el chat sería Carolina creo que está encargada de parece que hay una pregunta acá en el feed en vivo acerca del generario es que no 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 se ve ninguna que no comparten el chat de hecho no sabemos si había gente escuchándonos o no solamente yo vi que estábamos nosotros buenos días y hay cinco participantes no pero esto es en nuestra sala no sí pero no sé si de fuera hay alguien que no puede no lo sé revisen el chat hay aportes de los participantes pero nos habían dicho desde control que nos facilitarían el chat buenos días en la barra de navegación de abajo van a encontrar una no entiendo cómo funciona y al lado dice compartir pantalla vaya en la chat y ahí se abre el chat a mano derecha y ahí están los aportes el chat que aparece aquí es el nuestro pero en principio nos tenían que facilitar el chat de los a ver aquí en boom vamos a ver ahí a la vista yo creo yo creo que están atendiendo otra sala están las preguntas ahí en pantalla tal vez hemos terminado muy pronto bueno no lo sé yo creo que nos hemos ajustado todos al tiempo bueno se supone que terminábamos 12 y 20 15 quizás por eso no 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 hay una sí perdón hay una pantalla que pone patrimonio religioso y ahí están los chats pero 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 es tan pequeño sí dice bueno en el caso del tenebrario de la catedral de Urango en el norte de México existe alguna intervención indígena en su hechura y estética como sucedió en las piezas barrocas de la zona centro y sur de México de ser así qué población original interviene y cuáles son los rasgos estéticos bueno de hecho el tenebrario contesto paso a contestar ya que es la pregunta que tenemos pues en el caso de la nueva Vizcaya norte de México como había comentado se hallaba muy lejos de los principales centros culturales y de hecho el tenebrario es una pieza importada dijéramos sí que había carpinteros o debe haber ido en algún momento maestros que se podrían dedicar a esto pero no tenían los conocimientos o podríamos decir los conocimientos o la habilidad necesaria casi todos los obispos o las crónicas de la época se quejan de eso de que no hay no hay mano de obra especializada muchos historiadores yo misma me decanto por la idea de que tenebrario vino de Puebla o por lo menos del centro de México ahora por supuesto que intervino mano indígena o sea yo creo yo creo que lo hubo lo que pasa es que hablando estrictamente de repertorio nos hallamos de un repertorio mudéjar y barroco no podemos vislumbrar aportaciones de la estética indígena ¿no? en este caso eso no quiere decir que por supuesto lo haya en otros en otros muebles en todo caso en Durango son contados los elementos en donde podríamos decir que la faz de alguna escultura pues o la poca talla del relieve de las de las fachadas pues hace hace concluir por por ejemplo que pudo haber intervenido mano indígena bueno pues es lo que podría decir al respecto ¿puedes mirar a ver si hay otras preguntas en la parte de arriba de chat? es que no controlo más que la pantalla que está a la vista no sé si alguien la pueda ahora parece que ahora sí la eh dicen quieren hacer un comentario acerca de los beatos comentados por la profesora Flores pero necesito que me habiliten el audio que si pueden dar la palabra Margarita Dila sí es que si no tenemos es que nosotros no podemos dar audio el problema es que el que tienen que dar audio son los técnicos los organizadores ¿no? porque yo no puedo no tengo que como ¿hola? ¿se escucha? ¿se escucha? sería cuestión de mandarle un mensaje ¿se escucha? yo ya he enviado el mensaje los escuchamos perfectamente ellos insisten que no quieren dar el audio ¿por qué? no lo sé porque se puede desestabilizar el sistema y que las preguntas tienen que ser por chat pero entonces que nos que permita enviar la pregunta por chat y así se puede contestar verbalmente disculpenme en la parte de abajo Dios no me dio el son de la adivinanza claro claro no no ni a usted ni a nadie eso decía un viejo profesor nuestro cuando preguntábamos algo pero de paso Margarita quería hacer un comentario mientras logremos salvar en Puebla lo que me ha sorprendido por una colega que tenía en la vaina es la utilización de esa lacería en la cerámica en unos hermosos platos de cerámica que son muy similares a las representaciones que tú has hecho de diseños creo que en algún sentido también se ha mantenido una tradición como ha habido la permanencia de este tipo de diseños si si en la zona centro en Puebla sobre todo me parece que hay otra ponencia que será muy interesante de Lourdes Velázquez de Tierra y que va a hablar sobre los los azulejos poblanos allí podemos ver efectivamente que que este repertorio Mudejar está en México no solo en la carpintería sino que también en la en en los en la cerámica en los azulejos en los textiles también muchas veces las fachadas de las de las casas algunas de ellas tienen esgraciados están casi como vestidas y recuerdan desde luego pues repertorios mudéjar son muy bonitos y lo y lo bonito de todo esto lo interesante es cómo conviven todos estos repertorios o sea no tenemos solo un repertorio plateresco sino que también hay mudéjar barroco renacentista en ese sentido siempre he comentado que no se puede aplicar una historia del arte o de la arquitectura al uso en la en la nueva España ¿no? porque se combinan distintos distintos repertorios buscando la mayor riqueza de las de las de las de las fachadas de los muebles demás parece que tenemos un una no quería a la profesora que ha hablado sobre las bocas del infierno acabo de facilitar por el chat un artículo que publiqué en dos feministas en 2013 sobre la visualidad las calderas de Pedro Botero la visualidad de las mujeres en las calderas de Pedro Botero y ahí pues pues trataba el tema de las de las bocas del infierno ¿no? sí y si bueno pues lo acabo de compartir en lo acabo de compartir en el chat nuestro por si le interesa no me interesa muchísimo pues está con que copie el chat que le acabo de facilitar o sea el enlace yo no pude comentar todos los envíos que me hicieron mis amigos a raíz de las primeras de la primera presentación que hice incluso me acuerdo una sobre la nave de los locos yo me acuerdo que era tan amigo mío que le dije tú eres loco porque no no le encuentro relación entre la nave de los locos y mi boca del infierno pero lo mío fue más 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 curioso porque era un congreso sobre la cultura de las cocinas desde el seminario de investigación feminista y claro y a mí pues la directora me dice hombre no pero tú sobre iconografía cristiana hay muchas cocinas en el infierno y entonces pues me sugirió el tema y investigué sobre esto y lo que investigué lo publiqué con lo cual está en esa publicación estoy organizando que se la he facilitado en el chat te aviso que estoy organizando un congreso bueno organizando me han pedido que organice una mesa en un congreso para noviembre en la universidad y justamente les he pedido que hagamos una mesa sobre el mundo medieval porque al fin mis amigos del extranjero van a poder participar sin gastar en el diálogo si te quedarás invitado si sabes de cocina medieval bueno lea primero el artículo y si le encaja pues bueno encantadísimo Anik una sugerencia por favor antes que me olvide te voy a mandar el sitio web de Javier Campos porque ha editado aquí en Limbra con el arzobispado un libro sobre Diego de Ocaña y seguramente vas a encontrar información además se dedica mucho a trabajar la orden Agustina en en el Perú yo trabajo solamente Calancha porque le he descubierto unos inéditos que no se conocen y que estamos ya publicamos algunos entonces si te contactas con él te va a hacer llegar más información sobre Diego de Ocaña otra cosa si usted está en la Universidad de Piura soy muy amigo de Pablo Sebastián así es de Valencia y pues yo tengo muy grande impresión de Valencia porque fuimos a una celebración de moros y cristianos en Montignet es la representación de moros y cristianos sí pero lo que más risa me daba era que fuimos varios peruanos y no querían tomar gaspacho porque decían que nunca habían visto una sopa en verano se tiene que tomar gaspacho pero ellos no seguían cerrados que debía ser caliente muy linda celebración de verdad es la mejor la mejor celebración de moros y cristianos es la de la de Alcoy ahí rebalizan pero acá tenemos usted puede cerrar la mesa no sé si pero no he llegado a recibir la información o la pregunta que quería sobre los beatos me parece que alguien quería hacer una pregunta de beatos y no no lo encuentro no es que si no nos dicen si no nos comparten el chat ahora mismo está apareciendo si si lo bajan por favor ahí no veo voy a entrar en las no por si hay alguna pregunta referida a si quiere se lo se lo puedo leer dice Margarita Margarita Vila a todos le quería comentar que Beato de Líbana es el abad de ese monasterio y autor del comentario al apocalipsis que se ilustró desde fines del siglo 9 pero que no se decoró con miniaturas es en el Beato del monasterio de Silos en donde aparece el ángel delante del infierno con demonios y condenados en el interior pero y luego ya no puedo leer más porque está cortado bueno yo si he trabajado bastante no he podido compartir acá todo lo que yo he mostrado imágenes son las que hay desde el siglo once en adelante no no tenemos como como se señala ahí la de Beato de del monasterio de Líbana pero lo que sí hay es como podríamos decir y me imagino que Margarita debe conocer la diferencia entre aquellos condenados del infierno presentados de manera lineal y aquellos como en el caso de el salterio de Blois que están digamos de alguna manera mezclados todos ellos pero no en situación de linealidad en el caso de la obra de Guamán Poma él como han visto en la imagen copia el tipo de imagen que tenía el salterio de Enrique de Blois que es otro tipo de representación digamos de Boca del Infierno entonces hay todavía hay algunas cosas más que trabajar pero si se hace el ¿cómo se llama? el seguimiento de 1140 más o menos la de este salterio hasta 1480 las últimas que hay hay diferencia y atención en ese salterio de Enrique de Blois no está totalmente coloreada la imagen hay partes que están digamos sin color y el resto están entre un color verde o medio azulado y está en el museo ¿cómo se llama? en la biblioteca británica me parece y tiene un número muy interesante que siempre se señala todo el mundo lo copia por lo general como referencia es la figura representa no lo tengo acá bueno sí en todo caso tienen mi correo y puedo mandar la referencia no sé si hay alguien más que quiera esto si no para cerrar nuestra mesa alguna algún otro comentario Anik teníamos la pregunta acerca de la virgen de peregrinación que se basó en una talla que estaba en la iglesia de Mercedes en Barcelona si es que cuando se convirtió en la virgen de la peregrinación es por causa de que la virgen misma se fue en peregrinación en pueblo en pueblo en anda la llevaban de peregrinación una talla una talla que porta al niño porque si nos fijamos las tallas de la virgen de la merced que abundan en las iglesias no llevan el niño sino que presentan los atributos del cetro imperial y las cadenas del cautiverio como muestra la de Perú perdón la de Lima la de Bolivia la de en fin ese es el tipo iconográfico más común pero portando al niño no es tan común y entonces sin embargo la peregrina sí que es una talla que traen desde España siguiendo el modelo siguiendo el modelo de Barcelona y es esa la que llevan en peregrinación y la que muchos pintores la pintan por ejemplo la que hay en Potosí pintada por Merchor Pérez de Oguín o la que hay en el Museo Regional de Cuzco que es la más famosa ¿has visto la del Museo de Osma acá en Lima? no esa no voy a ver si te consigo la reproducción y te la mando porque es muy especial y está digamos es un cuadro bastante interesante sería bueno cuando estuve en Lima lo que estuve claro fue en la Iglesia a la Merced pero claro pero hay otra cosa que te voy a comentar es muy de discutir lo de el patronazgo de la Merced yo trabajo muchos sermones y trabajo el tema de la Inmaculada Concepción y durante todo el Virreinato la Inmaculada Concepción era importante para la para el ejército como fue la batalla de Empel para la infantería para los tercios y curiosamente la celebración de la batalla de Ayacucho del triunfo en 1824 se hace justamente porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción el día 8 y la batalla fue el 9 entonces se agradeció hay todo el no pero lo del patronazgo viene por San Martín lo curioso es que la hicieron pero la hicieron el año 21 22 a la Merced patrona de los ejércitos claro de las armas hay una discusión con la con la infantería acá que la tienen como patrón pero eso viene de la tradición de la tradición militar española o sea la Inmaculada es patrona de los ejércitos españoles sí pero digamos acá de alguna manera querían mantener el patronazgo de la de la pero en el caso de la Merced claro aquí se juntan dos por una parte la tradición de San Martín que es la que el que el que el que hace que bueno pues bueno pues perdón de San Martín de Belgrano la general de Belgrano o sea viene de la tradición argentina de la de la victoria de Belgrano en Tucumán y a partir de ahí Belgrano es el que el que va pues asumiendo ese patronazgo de la Virgen de la Merced conforme va pero por ejemplo en Chile bueno es que esto lo hablé en el congreso de encuentro del del barroco en el último encuentro del barroco que fue en Santiago ahí hablo de las paradojas ¿no? de cómo en la Merced pasa de ser primada de Chile pero como O'Higgins o sea pierde la batalla en en este ¿cómo se llama? el pueblo donde pierde la batalla ahora me saldrá en el propio convento de la Merced pues y y después se produce la primacía de la 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 vocación de la Virgen del Carmen la promesa y entonces le quitan la primacía a la Virgen de la Merced y se la dan a la Virgen del Carmen pero después se produce otra otra paradoja y es que la vocación más famosa de Chile es la la Inmaculada de Lobázquez pero que en realidad es una talla de la Virgen de la Merced que trae el padre troncoso que es un mercedario y la la transviste en Inmaculada entonces es el el colmo de la paradoja la encontramos en la Merced de Lobázquez que en realidad es una una Virgen de la Merced vestida de Inmaculada y todavía falta la del Rosario que los dominicos se molestaban por todo lo que era su triunfo en la batalla del Infanto y que la habían relegado durante son curiosidades de las tradiciones mercedarias y de las advocaciones marianas y como cambia dependiendo de quien asuma el poder entonces solamente me queda por agradecerles estar muy contenta de haberlos conocido por su virtual y hasta la próxima reunión que tengamos muchas gracias margarita muchas gracias que todos un buen final de congreso muchas gracias gracias adiós buenas tardes bienvenidos a la primera jornada del segundo congreso internacional patrimonio religioso y veroamericano en la mesa está en la mesa de pintura escultura y otras otras artes gráficas estamos en la tercera sesión y los participantes son la doctora en historia del arte Magdalena Pereira Campos el magíster en arte peruano y latinoamericano Luis César Ramírez León y quien les habla magíster en arte peruano y latinoamericano Emma Patricia Victorio Cánovas les recuerdo que ustedes pueden escribir las preguntas que tengan en el chat de Zoom y pueden indicar allí a cuál de los ponentes va dirigida la pregunta cada conferencista tiene 20 minutos para presentar su ponencia gracias bien junto con saludables agradezco a Patricia la presentación y como dice el protocolo como ella misma la que comienza la conferencia quisiera darte entonces Patricia Victorio magíster en arte peruano y latinoamericano ella es candidata doctora en historia del arte y es docente de la universidad de San Marcos en Lima así que Patricia comencemos con tu presentación para ahí continuar muchas gracias muchas gracias bien el tema que voy a presentar es el patrimonio texil virreinal en Lima los ornamentos litúrgicos y el arte del borrado a pesar de la fragilidad de los materiales con los que han sido confeccionadas y de su uso continuo las exiguas colecciones de ornamentos litúrgicos son de gran valor y han perdurado a lo largo del tiempo guardadas en la cajonería de las sacristías estas prendas que destacan por su singularidad calidad técnica cualidades estéticas y su untuosidad reflejan las prácticas cristianas desarrolladas durante el periodo virreinal y los primeros años de la vida republicana en el Perú debido a su alto valor tanto simbólico como económico los ornamentos litúrgicos se han utilizado a lo largo del tiempo desde el siglo XVI hasta mediados de la década de 1960 han sido reparados muchas veces y se han ido adecuando los gustos de cada época para ello se les ha agregado bordados se han recortado y antes de perderse definitivamente han sido adaptados para otros fines relacionados con la iglesia la ponencia busca demostrar el carácter artístico de los ornamentos litúrgicos así como la valiosa información que ofrecen sobre las prácticas textiles en la capital del reino del Perú la mayoría de ornamentos litúrgicos se retiró del uso diario como resultado de los cambios decretados por el concilio Vaticano II que acordó que las prendas revelaban carácter sagrado por sí mismas y no por su adorno permitió que se continúe su confección en telas y materiales preciosos y recomendó una discreta ornamentación que en muchos casos podía formar parte del mismo tejido por otro lado el estudio de los ornamentos litúrgicos es una ardua tarea debido a que son pocas las piezas que se han conservado intactas pues era frecuente y abro comillas aprovechar cenefas de prendas deterioradas para piezas nuevas o hacer restauraciones que en el mejor de los casos pasan desapercibidas en consecuencia es difícil asociar la documentación a una pieza determinada casi nunca se dan indicaciones suficientes sobre las imágenes que ha de llevar la cenefa ni sobre la pieza en la que ha de ir colocada y cuando esto se hace el problema consiste en averiguar de qué pieza se trata ya que como en casi todas las artes industriales los modelos y los procesos técnicos se repiten durante muchos años sin variaciones apreciables teniendo en cuenta que son pocos los nombres de los bordadores conocidos y menos las piezas que se les pueden atribuir con absoluta certeza es arduo encontrar peculiaridades técnicas o estilísticas que permitan atribuciones fiables o dataciones precisas cierro comillas esto lo dice romero y en realidad es un problema que se encuentra en casi todas las colecciones que es común a casi todas las colecciones de ornamentos litúrgicos además la propia iglesia la propia iglesia ha contribuido a la pérdida irreparable de los ornamentos litúrgicos a pesar de que incentivó labores encaminadas a remozamiento de las piezas con el objetivo de preservarlas además muchas veces estas intervenciones no son las más apropiadas así por ejemplo a lo largo del tiempo se intentó reparar tejidos que servían de soporte de los ornamentos colocando injertos o parches en las áreas dañadas remendando zonas rasgadas o sustituyendo las diversas telas ya sean los forros o las telas de soporte ¿no? y en muchos casos se cambiaron los cordones las borlas se agregaron o se reemplazaron los bordados las intervenciones de las que normalmente no ha quedado constancia escrita fueron realizadas por maestros bordadores y sastres quienes fueron contratados para ello y se justificaba su intervención por la presencia de diversos tipos de deterioro en los ornamentos finalmente y aunque se trate de piezas consagradas para su uso cuando están muy deterioradas y dejan de ser aptas para el culto divino pierden la bendición y se recomienda que sean quemadas para evitar su profanación en algunas zonas del territorio peruano este hábito se practica hasta la actualidad por la misma razón sin embargo la motivación puede ser también el interés de recuperar el oro o la plata de sus bordados luego de reducir la prenda a cenizas como sucedía en la Europa medieval Stanley Land refiere que durante el siglo XIV la razón por la que muchas de las prendas existentes en la catedral de Canterbury fueran reducidas a cenizas se debió al interés en recuperar el oro de sus bordados pues se trataba de un sistema práctico y económico bien teniendo ese preámbulo es importante entender que la vestimenta sacerdotal cristiana es una expresión del arte sacro y se refiere al conjunto de prendas indispensables con las cuales los ministros se revisten para la celebración de ritos ceremonias y de manera especial para la solemnidad de la misa el conjunto de ornamentos litúrgicos tiene su origen en el antiguo traje civil greco romano de uso común hasta fines del siglo VI cuando se generalizó el modo de vestir de los pueblos bárbaros o los germanos y desde entonces las piezas similares a las del traje civil greco romano quedó reservado para el culto y su gradual desarrollo se vincula a las adaptaciones relacionadas con su función la selección de las telas y la incorporación de elementos ornamentales de carácter simbólico por sus características esta indumentaria confiere legitimidad a los ministros y a la función que realizan asimismo distingue al clero marca su jerarquía y aunque las prendas no tienen valor sagrado por sí mismas cumplen varias funciones importantes ya que recuerdan a los fieles que quien se reviste con ellas actúa en ese momento como ministro de Cristo además subraya el carácter festivo y contribuye al decoro de la celebración porque como lo decía como lo dice el obera y avio porque así conviene para su mayor resplandor hermosura devoción y reverencia el conjunto de ornamentos litúrgicos usados por los miembros de las tres órdenes mayores el sacerdote o ministro el diácono y el subdiácono para la celebración de las misas solemnes hasta el concilio Vaticano II se reconoce o perdón se conoce con el nombre de terno y está compuesto por una casulla dos dalmáticas capa pluvial paño homeral tres estolas dos manípulos bolsa de corporales y un velo o un velo de cáliz confeccionados en la misma tela y con los mismos bordados como vemos en esta imagen es importante señalar que son pocos los conjuntos o ternos que se han mantenido intactos por lo general o encontramos las capas pluviales o una casulla no necesariamente las dos dalmáticas las estolas a veces no están completas es decir la pérdida de material es bastante notable este es uno de los pocos ternos completos que forma parte de la colección de la catedral de Lima en la celebración de la eucaristía las cuatro prendas fundamentales que el ministro lleva son la casulla que es esta prenda de acá la estola y luego dos prendas interiores que son el alba y el cíngulo en la ponencia nos vamos a referir específicamente a la casulla la casulla como podemos leer es la prenda más importante de la liturgia católica porque se usa para la celebración del sacrificio de la misa se caracteriza por no tener costura a los lados solamente tiene una abertura para pasar la cabeza y es el vestido principal además para su confección se han empleado las principales telas ¿no? tiene una bueno a lo largo del tiempo como habíamos dicho su origen está en el antiguo traje romano especialmente en la cánula en la pénula vamos a ver que estas casullas se han ido recortando a lo largo del tiempo y en España se recortó tanto su contorno que adquiere el nombre de forma de guitarra o de guitarrón que además en el siglo diecinueve va a causar algunos comentarios burlescos como el que hace Violet Deduc cuando se refiere a estas formas y dice que los sacerdotes que las llevaban parecían más bien coleóticos bien estas son algunas de las principales formas que vamos a encontrar estas piezas pertenecen a la colección de la Basílica Catedral de Lima ¿no? tenemos la casulla romana a la izquierda cuya espalda es recta y el frente va recortado y tiene la presencia del atao o esta cruz al frente mientras que la otra bueno es una casulla española o perdón de influencia española recortada en forma de guitarra o guitarrón es además una casulla jacobea destinada a Santiago bien la casulla vamos a reconocer una zona que es la más importante de todas que es la columna en donde vamos a encontrar la ornamentación bordada o la parte más importante de la decoración ¿no? además normalmente esta se concentra en la zona de la espalda teniendo en cuenta que los sacerdotes tradicionalmente oficiaban la ceremonia litúrgica de espaldas a la asamblea es decir mirando en la misma dirección que el pueblo hacia el retablo mayor adosado al ápsil entonces esta es una casulla del siglo XVI de origen italiano que forma parte de la colección de la catedral de Lima donde encontramos en la parte central está está toda bordada toda recamada con bordados en hilos de plata pero la el tema principal está concentrado en esta columna a partir del concilio vaticano segundo como ya se mencionó la forma de la casulla se modifica surge esta casulla que recibe el nombre de gótica ¿no? pero está hecha con unas telas más delgadas no puede presentar una ornamentación bordada en la parte central que muchas veces es tomada es trasladada de una prenda bordada anterior ¿no? que se ha deteriorado en cuanto a los materiales y técnicas estos se han elegido de acuerdo a su calidad entonces se escogió la seda para las telas que queden a la vista es decir los soportes el hino que además se le da una connotación sacra al entender que la sábana santa que envuelve a Cristo está hecha de lino entonces el lino se usaba como entretela para darle rigidez a las prendas y el algodón no era tan recomendado pero se podía usar como los forros porque se podía usar siempre y cuando no quedara a la vista también vamos a encontrar el uso de los hilos de oro o de plata pero estos no se usaban digamos como hilos metálicos simplemente sino que se usan entorchados envolviendo un alma de seda en un ornamento litúrgico normalmente vamos a encontrar tres capas de tela que van recortadas de acuerdo a un patrón y luego se unen entonces la capa principal es la seda luego tenemos la tela o entretela que es de lino y finalmente el forro que podía ser de algodón en todo el contorno se colocan los remates las telas van a presentar estructuras complejas normalmente son de seda como ya se ha mencionado y podían tener incorporación de hilos de oro como el brocado de seda y oro podían cambiar el movimiento de los hilos para formar los damascos es decir al cambiar la alternancia del cruce de hilos se forman motivos en una cara que se van a ver unos brillantes y otros mates y en el revés se va a ver a la inversa lo que era mate en una cara se verá brillante en la otra luego está el raso de seda que es una superficie apropiada para abordar el terciopelo y finalmente el moiré de seda que usa una estructura textil de seda que pasa por rodillos que van a marcar la superficie y van a crear esta sensación de marcas de agua bueno las entretelas eran de lino como ya se ha mencionado en la mayoría de los casos y muchas veces se aplicaba sobre ellas una capa de preparación ligera que es similar a la capa de preparación que se utiliza para la pintura pero mucho más ligera con la finalidad de darle esta rigidez a las prendas finalmente están los acabados que podían ser los galones de hilo de oro y algodón o seda y los flecos en distintos materiales en cuanto al tema del bordado es importante mencionar que el bordado que se encuentra en los ornamentos litúrgicos que están destinados especialmente a las misas solemnes son de dos tipos vamos a encontrar el bordado hecho con hilos de seda que se conoce como el bordado al matiz o pintura a la aguja en donde puntada a puntada se construyen las imágenes para crear la sensación de las pinceladas y el bordado con hilos de oro y plata en el cual encontramos por ejemplo el bordado sobrepuesto de recorte o aplicación que además usa el contorno con cordoncillos de metal el bordado a hilo tendido con hilos laminares y entorchados de plata en donde el hilo se extiende porque los hilos metálicos no atraviesan las telas el bordado de realce que usa un alma originalmente de pergamino pero ya en la actualidad que se mantiene todavía la técnica se usan cartones o el bordado de relieve y alto relieve normalmente en una prenda lo que vamos a encontrar es que hay muchísimas técnicas combinadas para lograr el efecto visual que se requiere entonces por otro lado es importante tener en cuenta que estas técnicas de bordado que se conocen como el bordado erudito en realidad son de influencia española o vienen de Europa en general no son originarias de nuestro territorio pero nuestros territorios no permanecieron pasivos ante la llegada de estas influencias y van a incorporar sobre todo el uso de algunos materiales que van a incorporar como van a ser las lentejuelas y otros elementos entonces hay como un intercambio entre nuestros pueblos americanos y Europa que se manifiesta especialmente en estas prendas por otro lado también vamos a ver que en términos generales si las telas tienen motivos muchas veces estos también se van a remarcar a partir de este bordado litúrgico y están los colores que se usan para cada fecha la iglesia prescribe el uso de determinados colores para determinadas ceremonias tenemos por ejemplo el rojo para Pentecostés Viernes Santo etcétera el blanco para Navidad Pascua Nacimiento Resurrección el verde el verde que es el color del tiempo ordinario y el morado que se usa en Adviento y Cuarespa en términos generales son estos los colores mientras que el azul era un color que no era recomendado por la iglesia y solamente se permite el uso del azul o el celeste a partir del siglo 19 cuando se aprueba la bula de la Inmaculada Concepción de María aún a pesar de que en el medio evo el amarillo y el azul se habían usado se dejan de usar luego y se autoriza su uso a partir del siglo 19 en cuanto a la iconografía que vamos a encontrar en los ornamentos litúrgicos tenemos que las flores están asociadas a la Virgen María están las imágenes asociadas a Cristo como el cordero y el pelícano o la cruz están las imágenes asociadas a los elementos eucarísticos como son las uvas y las espigas y finalmente el corazón de Jesús y el corazón de María y para terminar vamos a dar una mirada a algunas de las prendas que forman parte de las colecciones analizadas que corresponden a la Basílica Catedral de Lima al convento de San Francisco el Grande y al monasterio de las Carmelitas de Estalza de las Nazarenas Carmelitas de Estalza tenemos acá una imagen de una casulla de los apóstoles cuya cenefa corresponde al siglo XVI es decir la columna bordada con pintura de la aguja es del siglo XVI y representa a los apóstoles es una casulla de origen español que forma parte de la colección de la Basílica Catedral de Lima donde cada uno de los apóstoles está individualizado con esta construcción puntada hecha puntada apuntada luego tenemos este conjunto que forma parte de la misma colección que es del siglo XVII en donde todos los motivos cubren la superficie textil están trabajados en bordado de realce con la presencia de lentejuelas el conjunto que habíamos visto al principio durante bastante rato que es el conjunto el terno blanco que es del siglo XVIII donde los motivos son de mayor tamaño y predominan los roleos o motivos alusivos a la Virgen María y a Cristo y esta que es una de las más importantes que es la casulla del triunfo de Jesucristo en donde en la espalda vemos un ángel canéforo que levanta un cesto con los elementos para la Eucaristía sobre la cual se eleva una cruz enjoyada que representa el triunfo de Jesucristo sobre la muerte bien en San Francisco el Grande estamos viendo una casulla con influencia una casulla del siglo XVIII de influencia francesa con la presencia de las rocallas igual está la combinación de las técnicas de bordado que hemos visto es decir bordado de realce pintura de la aguja y la aplicación de gemas y lentejuelas esta capa pluvial forma parte de la misma colección o perdón del mismo terno pero son las únicas piezas que se han encontrado esta casulla que fue hecha para la canonización de San Francisco Solano en el siglo XVIII donde se representa San Francisco Solano en la parte superior como un San Francisco seráfico el escudo el escudo de la orden está separado por la columna central en la cara anterior en la cara de la delantera y esta que es un conjunto de fines o perdón sí de fines del siglo XIX para la Virgen Inmaculada en donde encontramos la advocación de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa que la vemos en la espalda de la casulla finalmente tenemos estas prendas que corresponden al convento de las Nazarenes Carmelitas Descalzas que están en disposición en el Museo Señor de los Milagros donde tenemos esta magnífica casulla pintada a la aguja con elementos también de realce con hilos metálicos y esta casulla para los días del Señor que presenta al pelícano como imagen cristífera como se advierte las casullas presentadas dan luces sobre la importancia de las colecciones de ornamentos litúrgicos de la ciudad de Lima capital del reino del Perú durante el virreinato en ellas destaca la suntuosidad y la tendencia hacia lo decorativo que se expresa en la riqueza de los materiales empleados así como en la presencia de los diversos tipos de bordados que conjugan armónicamente a fin de enfatizar el contenido simbólico la luz además juega un papel protagónico es el elemento que resalta los ornamentos litúrgicos y el brillo natural de la seda y la reflexión de la luz sobre los hilos de oro y plata las lentes y las gemas de cristal contribuyen al efecto general el programa el programa iconográfico está ligado a los misterios cristológico eucarístico y mariológico acompañado por un repertorio de motivos de origen vegetal en el que destacan en el que destacan los racimos de uvas las hojas de vit las espigas y los pámpanos como diversas flores que se asocian a la Virgen María muchas gracias por su atención y damos paso ay perdón ay perdón la pregunta la podemos ver al final a continuación sigue el magíster en arte peruano y latinoamericano candidato a doctor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Luis César Ramírez León profesor en la Universidad de San Marcos y además es investigador del Museo Nacional de la Cultura Peruana del Ministerio de Cultura del Perú el título de su ponencia es los mariscales cerámicos propiciadores y protectores de la vida en el altiplano de Puno Perú adelante bien buenas tardes con todos muy agradecido por participar en este segundo congreso de arte iberoamericano voy a presentar mi pantalla bien entonces el título es los mariscales cerámicos propiciadores y protectores de la vida en el altiplano de Puno Perú esta ponencia trata de mostrar una serie de cambios en esta jarra llamada Limitat es una jarra para licores fuertes como el aguardiente de uva por ejemplo el pisco y y para compartir en las fiestas o comparsas que antiguamente se realizaban en esta área cultural de Santiago Pucca Pucará y lo que es hoy también el distrito de José Domingo Choquehuanca entonces la idea es ver una metamorfosis de divinidades ancestrales colocadas en esa jarra y que van a devenir en un jinete llamado mariscal en la primera mitad o segunda mitad del siglo o veinte bien entonces el escenario de o el área cultural de este fenómeno artístico en la cerámica estaría en los distritos de Santiago de Pucca y José Domingo Choquehuanca que pertenecen a la provincia de Asándaro y también el distrito de Pucará que pertenece ya a la provincia de Blanca que están divididos por el río Pucará tener en consideración que el distrito de José Domingo Choquehuanca fue creado en mil novecientos cincuenta y cuatro como resultado de la expansión de la estación de ferrocarril que estaba ahí instalado ese ferrocarril pasó a inaugurarse hacia mil ochocientos cincuenta y cuatro y paulatinamente se fue poblando y de tal forma que en mil novecientos cincuenta y cuatro pues se creó este distrito ¿no? pero en esa en ese lugar en esa estación se comercializaba la cerámica más predominante era el centro de Pucará tenía una tradición virreinal ¿no? pero muchas comunidades de Santiago Pucará también participaban en esta producción de la cerámica vidriada una herencia de cana traída por técnicas traídas por los españoles ¿no? de tal manera que el conocido Torito de Pucará al venderse en la estación de Pucará justamente fue adquiriendo esa fama ¿no? de Tobito de Pucará y con eso le alzaba la importancia de el distrito de Pucará pero no tanto la de Santiago de Pucará ¿no? bueno aquí tenemos un mapa de ubicación del departamento del Puno de Pucará o la zona de Azángaro y en el sur de Perú pues limitando los países vecinos de Bolivia en este croquis se puede observar ¿no? el distrito de Pucará al lado izquierdo Santiago Pucará al lado derecho pero ya con la estación de Pucará que que se ha convertido en distrito pues de Océ Domingo Choquehuancas ¿no? pero las comunidades aledañas que antes pertenecieron a Santiago Pucará sobre todo la de Checa Pucará siguen todavía produciendo esta cerámica con herencia digamos de ciertos motivos o piezas que vamos a dar a conocer ¿no? esta es una una fotografía que muestra el pueblo ¿no? de Pucará y al frente lo que es la estación de ahora José Domingo Choquehuancas divididos por el río Pucará en los ceramistas son la extracción campesina mayormente comparten esas labores campesinas o sea agricultura ganadería y y también la la cerámica debe ser un remanente pues de esa producción cerámica de gran auge que hubo en tiempos reinales en el eje Cusco-Puno inclusive hacia Portosí ¿no? Olivia en el cual se generaron varios centros de corrupción ¿no? y siendo importante el de Pucará ¿no? en estas imágenes se puede apreciar en los años 50 del siglo XX como tanto hombres y mujeres compartían estas tareas de fabricación pues de cerámica vidriada de uso doméstico y de uso ritual en los últimos años algunos ceramistas todavía vienen con esas tradiciones aunque con mayor fuerza en lo que es el toro de Pucará ¿no? como es el caso de Simón Roque Roque de la comunidad de Checa Pucuja y otros más de su entorno los principales objetos que podríamos mencionar que tienen esta tendencia hacia lo mágico ritual y hacia la tarea digamos de propiciar la fecundación ¿no? son los platos de Chúa el torito el torito de Pucará lo ha conocido de esa manera el caballo que también es una conota y las jarras apajata y limicata y la limicata es lo que al final nos vamos a concentrar sin embargo hay cierta iconografía que puede ser compartida sobre todo la del toro que aparece también estos platos o plazones llamados Chúa en Quechua el toro viene a reemplazar a los camélidos viene a reemplazar a la mar inclusive esta fusión divina entre el felino el ave calcónida y la serpiente ¿no? entonces encarna a una divinidad ancestral ¿no? el suche también que aparece ligado al agua o ligado a ciertas creencias religiosas del Perú antiguo especialmente los que también es peruvia todavía pero la que ganó más fama es el torito ¿no? el torito llamada pucará a veces completamente vidriado como en este caso o simplemente parcialmente vidriado ¿no? entonces este motivo formal se da entre Pucará y Santiago de Pucará solo que actualmente los trabajos hechos a mano son predominantes en las comunidades de Santiago de Pucará bueno el caballo que que es de uso más restringido porque ese tiempo de reinales era un privilegio solamente para curacas o la nobleza india o gente española los campesinos no podían usar el caballo estaba prohibido sin embargo también al igual que el toro es una especie de Conopa es decir es una vasija que que sirve para propiciar ¿no? el bienestar de de la comunidad de la población otra pieza importante aunque ahora se está poniendo el uso es estas jarras llamadas apajata que significan colaboración para el matrimonio tiene el rostro la cabeza del del toro como este símbolo como dicho ligado a creencias ancestrales pero también a estas connotaciones sexuales de ejecutación de procreación ya que la pareja matrimonial pues bebe de esta de esta jarra la chicha por ejemplo ¿no? cuyo líquido sale por la boca del toro entonces esta vasija rodeada de gente festiva de espías de de tigo que dan justamente esta connotación ¿no? de abundancia de felicidad a veces también la aparición de una figura del gallo ¿no? como se puede en este lado todos contribuyen a esa connotación ¿no? de la fecundación dura de esta pareja que ha contraído el matrimonio bueno entonces la limitata es el objeto que es el tema de esta ponencia hay dos tipos de limitata ¿no? en español una sería tipo 1 que vamos a denominar y es una jarra bien conocida tradicional ¿no? su boca ancha el cuello más o menos largo cuerpo boide y una base ¿no? y el asa lógicamente ¿no? tiene un personaje antropomorfo debajo de la boca en el cuello ¿no? lo cual nos hace suponer que es un ancestro una divinidad que viene desde el pego antiguo ¿no? esta jarra podría tener su otra variante en esta de la derecha que no recuerda a ciertas botellas españolas llamadas limetas ¿no? sin embargo tiene una asa en la parte posterior y más bien en el lugar pues del cuello de la jarra anterior que tiene un personaje ¿no? con rasgos de un vestido militar un vestido de fin del siglo XVIII aproximadamente que se caracterizaba por sus casacones o casacas ¿no? usualmente tiene chullo o tiene también una especie de sombrero ¿no? aparece compartiendo bebidas o haciendo algún fruto o un animal niño ¿no? y adelante tiene el vertedero de la jarra ¿no? bastante pequeño y estrecho ¿no? serían dos tipos de limitata en estas limitatas nosotros vamos a tratar de ver cómo el sincretismo esta función de la cultura se encarna ¿no? en estas jarras en el tipo 1 sobre todo de las divinidades nativas y ahí el salto al tipo 2 ¿no? donde el personaje con razón militar se puede encarnar a la divinidad ancestral también a los incas y curacas y también al santo patrón santiago que es importantísimo en estos distritos y también las influencias de la rebelión de Tupac Amaro una rebelión de más o menos 1780 y que luego tuvo también una represión que pasó por Azángaro que es el lugar donde está este distrito de Santiago Pucuja y que fue permanente ¿no? y nosotros pensamos que eso debe contribuir también a que en el imaginario pues de estos ceramistas se vaya sellando esta imagen de Tupac Amaro a caballo a caballo blanco y luego también las consecuencias sucesivas de rebeliones rebeliones en la emancipación como los hermanos Angulo que también vieron como escenario esta zona ¿no? el altiplano y la independencia también del Perú posteriormente cuando desaparece la nobleza Inca desaparecen los curacas muchos de ellos pasan a ser gamonales pasan a ser terratenientes y bueno pues se dan las desigualdades sociales y también son comunes ya en el siglo XIX fines segunda mitad o inicios incluso siglo XX las rebeliones campesinas y todo ese mundo de todo de hombres a caballo ¿no? sin duda que han propiciado pues también esta limitata que tiene a estos jinetes o a estos personajes llamados mariscales ¿no? bueno vamos a analizar la limitata tipo 1 que encarna a divinidades nativas especialmente por este personaje que está en el cuello que tiene un rostro antropomorfo entre felino y también de toro que aquí en esta versión quizás más cercana a lo que es un toro sus antecedentes sus antecedentes podrían estar en esta cerámica por ejemplo de la cultura pucara cuando se observa ¿no? el rostro del felino ¿no? el felino era la deidad máxima pues lo antiguo ¿no? igualmente en la cerámica nazca ¿no? más o menos cuatrocientos años después de Cristo donde estos cerámicos representan ancestros ¿no? probablemente que recibían ofrendas sobre todo de las cabezas ofrendas ¿no? y que bueno pues son importantes para el desarrollo económico social ¿no? de cultural de de sus pueblos sus comunidades ¿no? en los aríbalos o más propiamente puñi o urcu o de de los incas también ¿no? perigue esta cabeza de felino en algunos casos podría haber también la figura de la serpiente que son estos motivos iconográficos propios de la divinidad máxima ¿no? en esos momentos la divinidad máxima pues era el sol pero al mismo tiempo hay la posibilidad de que sea también un guiracocha ¿no? cuyo símbolo también era el felino el otorongo ¿no? o el puma y esta idea de divinidad en el cuello de la alcija pues todavía la podemos encontrar en esta cerámica vidriada ya de época de reinar cerámica propia para el uso de la indonesa inca ¿no? donde se observa el rostro humano en este caso y una ceremonia de la pareja real el inca y la coya como una ofrenda y además un cambio que está ahí para esa divinidad sin duda ¿no? está acompañado por leones africanos a dos lados pero que en el fondo pues son los felinos ¿no? característicos de la cultura inca es decir representan a los otorongos a jaguar ¿no? o al puma ¿no? bueno eso indicaría la posibilidad de esa permanencia de divinidades nativas ¿no? pero con la evolución a los años lo que fue una careta ¿no? una mascarilla o un esbozo de de un personaje antropomorfo en algún momento pues se transforma en un personaje humano un personaje masculino y con estos con estos casacones relacionados al uso militar que fueron en aumento después de la revolución de Tupacamar ¿no? donde se habían prohibido las vestimentas típicas de muchos lugares y los curacas sobre todo fueron adoptando la casaca militar entonces estos personajes aparecen brindando a veces con alguna copa una botella o también con un animalito o ofreciendo algún fruto o un pan quizás ¿no? entonces son frecuentes estas limitatas del tipo 2 y y nosotros proponemos que la divinidad se ha encarnado aquí en figura humana y también quizás como parte de este recuerdo de los incas o de los mismos curacas que siempre fueron protectores de sus grupos sociales y en algunos casos también divinizados como el propio Inca bueno esta sería una de las jarras más emblemáticas quizás de estos personajes militares que recuerdan también a los retratos o de la noble Inca por por estas flores como si fuesen galones y que antes eran mascarones de de pumas bueno la rebelión de Tupacamar podría haber facilitado esta aparición del caballo y de manera que el personaje ya como piñete mariscal salga de esas jarras y y se convierte en un jinete ofreciendo justamente una bebida ¿no? algo digamos a a los observadores de estos objetos ¿no? también se ha hablado de de las influencias del santo padrón Santiago que son frecuentes en que son frecuentes en este en este lugar ¿no? en Taita Santiago tanto en Santiago Pupuja como en Lampa que habría generado esta imagen justamente la fiesta de Santiago llamado Alferado el mayordomo que pasa esa fiesta se llama Capita que es el del 23 al 26 ¿no? como se puede observar en esas y bueno las rebeliones campesinas justamente frente a los damonales que fueron frecuentes también podrían haber propiciado a estos jinetes ¿no? es falta investigar por supuesto para relacionar todos estos aspectos pero sin duda que el hombre a caballo pues siempre ha sido una imagen sobresaliente y en este caso relacionada todavía a los protectores a los líderes digamos de estas poblaciones sin embargo pese a que podría haber pues ciertas acciones bélicas en estos personajes la figura de estos jinetes mariscales en cerámica se ven siempre con expresiones bondadosas ¿no? llevando un bienestar digamos a los observadores ¿no? y en ese sentido contribuye ¿no? a esta idea de que sea un propiciador de la vida muchas gracias eso sería todo gracias gracias luego seguramente con las preguntas se aclarará algún punto a continuación la doctora Magdalena Pereira Campos doctora en la universidad Adolfo Ibañez a continuación la ponencia de la doctora Magdalena Pereira Campos doctora en historia del arte de la universidad Adolfo Ibañez del centro de estudios del patrimonio ella va a presentar la ponencia el chusi y el rito de la chúa un texil y un ritual cristiano-indígena en los altos de Erika Chile tiene la palabra muy bien muchas gracias Patricia por la presentación es un gusto estar nuevamente en este congreso ¿ahí sí? ahora sí ya bien tuvimos ocasión de reunirnos en Lima ¿cierto? y compartir allá esta vez debiéramos estar en Santa Cruz en Bolivia pero bueno ya estaremos ahí para reunirnos así que es un gusto participar voy entonces a compartir mi pantalla y señalarles que bien este es un trabajo que he estado desarrollando a partir de un textil ¿no? del chuse del chusi y lo he vinculado a distintos temas dentro de las investigaciones históricos e históricos artísticas y en este caso esta presentación la realicé en un seminario interno en la facultad de artes liberales de la universidad de los Ibañez y lo que hago es a partir de los estudios de la cultura material como ustedes bien conocen que han sido promovidas por Ian Hodder por Mil quienes a partir ¿no es cierto? de los objetos en tanto bueno Hodder sobre todo como arqueólogo en tanto a partir de los vestigios materiales extraen esa información cultural y los relacionan en esa sociedad que los creo y como han permanecido en el tiempo entonces mi ejercicio es a partir de este textil que está dentro de los templos en particular ¿cierto? en la zona y en la región de Arica Perinacota que es el área en la cual he focalizado mi investigación es que veremos desde como este textil en una pequeña localidad en Pachama ubicada en los altos de Arica los altos de Arica se le denomina en tiempos coloniales en la documentación a lo que es la actual de cordillera de la región de Arica Perinacota veremos entonces como a partir de este objeto de este textil nos enfrentamos a un uso y a un ritual que es parte de lo que se le ha denominado por diversos investigadores sobre todo por David Tabárez en México por Nelson Castro en Chile Jorge Hidalgo también en Chile lo que es la indigenización del cristianismo vemos acá entonces un mapa un derrotero náutico en el cual se ve lo que es esta costa de este puerto de Arica que como bien ustedes saben desde 1574 fue el puerto principal de entrada de la Sogue para Potosí y de la salida de la plata de Potosí son dos hilos y medio en que este puerto va a ser el puerto principal de la plata hasta que se desvía la salida por Buenos Aires por el río de la plata es entonces que Pachama este pequeño poblado que queda justamente ahí en ese puntito en la precordillera de Arica Perinacota en los últimos el último lugar donde termina el cordón de las guaylillas que comienza en el sur peruano y termina en esta región de Arica Perinacota donde hay una gran diversidad de flora fauna y es un lugar Pachama que fue fundado en 1700 aproximadamente pero recién en 1739 tenemos una primera mención de que esta iglesia existe como tal y luego de las restauraciones que se le han realizado podemos comprobar que ha mantenido su tipología sus materialidades con muy pequeñas intervenciones salvo esa portada de ladrillo que están mirando que es una portada que se le adhiere posteriormente probablemente comienzos del siglo XIX y es un templo que tiene pintura mural una pintura mural que hemos datado a partir de diversas investigaciones con un equipo de la Universidad de Orfibañez dirigido a un proyecto por Fernando Guzmán con Paola Corti también hemos sacado muestras de los pigmentos y analizado ¿no es cierto? y nos han dado cuenta de que esta pintura efectivamente corresponde al último tercio del siglo XVIII sería de 1770 en adelante lo que hemos confirmado luego por alguna documentación que refiere que estaba finamente pintada 1770 1774 Pachama entonces ha mantenido esa tradición en tanto que las cofradías que estaban a cargo de los altares ¿no es cierto? de este pequeño templo una vez que las cofradías desaparecen hacia fines del siglo XIX se mantienen los cargos de mayordomos y fabriqueros ¿no? mayordomos que cada tres años se van rotando el cargo de estar a cargo justamente de la Virgen y del Santo Principal que es San Andrés y luego el fabriquero que es un cargo vitalicio podríamos decir de por día siempre que cumplas bien tu función cargo que se mantiene hasta hoy en día y el cual lo está ejerciendo don Florencio Choque estamos viendo aquí a don Emeterio Medina que fue fabriquero hasta hace unos 10 años él falleció y don Emeterio siempre nos enseñó de que habían ciertos textiles que eran muy antiguos que no eran las casullas que nos hablaba ¿no es cierto? Patricia que no son las casullas de sacerdotes ni las pequeñas casullas que se ajustan para los santitos ¿no? que es un tema que después voy a preguntarte Patricia más adelante que son estos textiles justamente que eran realizados desde tiempos ancestrales como ellos mencionan y que estaban guardados en la sacristía de los templos y en Pachamba están en estos pollos ¿no? Pollo como ustedes saben se les llama a los asientos que son realizados en obra en los templos en donde bueno los hombres normalmente se sentaban y las mujeres se sentaban en el piso eso ya ha cambiado pero esos chuses estaban allí y siempre a pesar de su mal estado eran custodiados por don Emeterio don Florencio quien ejerció luego ¿no es cierto? y actualmente es el fabriquero sigue cuidando y custodiando esos textiles que le llaman los chuses entonces ¿qué son los chuses? los chuses como hemos visto en diferentes crónicas descripciones vemos acá Benavecobo que describe hace 1653 entonces esta tela ¿no es cierto? más vasta y gruesa que hacían se decía chuses finalmente dice los chuses se parecen al sallar jergas y frisas ya habla que no eran para vestirse de ellas sino que se utilizaban como alfombras ¿no es cierto? y otros usos que las tejían muy gruesas como un dedo entonces ¿de qué es lo que son realizados estos chuses? no son realizados con fibras de camélio normalmente con fibras de alpaca ¿no? también se utiliza lana de llama pero se utiliza gran cantidad de lana en el área de Chile ¿no? en el norte de Chile actualmente se ha perdido la confección de chuse se sigue manteniendo la tradición textil ¿no? de telar pero sin embargo el chuse que era realizado a cuatro estacas ya no se continúa en algunas zonas de Tarapacá se ha ido recuperando en algunas zonas del altiplano también en Chile en la región de Rica Perinacota se ha ido recuperando a partir del contacto justamente con la frontera boliviana ahora esta tradición de tejer de telar de cuatro estacas es una tradición que se hunde las raíces ¿no es cierto? desde el periodo formativo o sea desde el año 2000 antes de Cristo que existe ¿no es cierto? esta técnica de tejer en telar de cuatro estacas es entonces que hemos visto a partir de algunos artículos publicados en este caso por un testamento ¿no? del siglo XVI en Cusco que publicó Carolina Odone junto a otros investigadores en el cual Ana Cochauta lo que hace es legar y testar y en ella refiere justamente que deja entonces chuses que testa para su hija junto con lo que van a ser chumbes junto a lo que van a ser otros objetos que son relevantes e importantes para ¿no es cierto? las familias andinas entonces así como vimos que Cobo refería que los chuses eran especies de frazadas y tenían otros usos actualmente podemos ver en el altiplano que los chuses están en las viviendas andinas los chuses en la zona de General Lagos en la región de Rica Perinacota cubren las camas recordemos que hace mucho frío y son chuses que se han heredado son chuses que se han heredado de las bisabuelas de la abuela y que se cuidan y custodian con el mismo cariño que se custodian dentro de los templos chuses también si revisamos inventarios y si revisamos también documentos o libros de fábrica ¿no es cierto? de templos del área sur andina en la parte superior disculpe por la fotografía podemos encontrar Santa Ana de Maca ¿no? que está en la zona del Colta justamente en el sur peruano en el cual según los inventarios que transcribió Goban Bailey encontramos que voy a leer hay entonces 338 varas entre negro y amarillo que sirve en el presbiterio de esta santa iglesia de Maca a 6 reales importan 24 pesos y reales que no traiga piso no se sacó el peso de rebaja que hizo el chucero y habla del oficio del chucero por otra parte abajo estamos viendo el templo de Toledo ¿no? en Oruro en la actual Bolivia en donde Camila Mardones me compartió justamente un inventario que se habla de cómo las mayordomas hacen y legan chucers justamente para cubrir el presbiterio del templo de Toledo entonces vemos estas iglesias que son de dimensiones bastante más importantes que la nuestra de Pachama que es más pequeña en donde los chucers ¿no? cubren los templos los pisos del presbiterio de la parte más sagrada de un templo en inventarios en la doctrina de Belén a la cual pertenece Pachama hace 1778 encontramos entonces que prácticamente todos los templos tenían chucer ¿no? disculpa que estoy corriendo la ventanita ahí vemos cómo hace 1778 tenemos en el templo de San Santiago en Belén tres chucers en Candelaria un chucer en San Francisco dos seguimos el año 89 y vemos que en San Ildefonso en Putre un templo principal hay 10 chucers ¿no? de hecho hay 7 altares en Putre entonces normalmente los chucers y la cantidad de chucers va a corresponder según cuántos altares bueno al altar principal ¿no? corresponde el presbiterio y cuántos altares laterales haya existen estos chucers entonces así como vemos que existen en otros templos están allí en sacristías muchas veces no están en uso pocas veces se les ve en uso pero sí se custodian y se guardan ¿no? no han sido quemados como las casullas que se deben quemar según nos comentaba Patricia sino que están allí aunque sea en muy mal estado pero no se van a quemar y no se van a destinar al otro sector que no sea guardarlos dentro del templo los chucers para las iglesias normalmente se las han nombrado apichuces ¿no? es como nos comenta según trabajo de campo en la zona del interior de Arapacá en donde don Javier Vilca que ha recuperado el hacer del chuce nos contaba que el apichuce justamente es el que se hace especialmente para los templos y como vemos tiene este diseño ¿no? un diseño en el cual en el diccionario de Bertonio refiere que el apichuce es decorado y realizado a modo de ojos ¿no? entonces podemos ver esos rombos que se suceden continuamente y que son figuras geométicas también que vamos a ver en chulpas y aguanaco vamos a ver en gorros de cuatro puntas vamos a ver en quieros también en caico son formas que se van repitiendo en otros tipos de utensilios y artefactos ¿no es cierto? culturales de esta área del altiplano surandino así como los chucers cubren entonces y se pueden utilizar para cubrir los presbiterios hay también otros textiles como es el caso de los tapices que vemos acá en el interior del templo Perinacota que se utilizan sobre los altares ¿no? el tapiz cubre la parte superior del altar así como las yigyas acá estamos viendo en este caso una yigya incluso ya industrial moderna que está sobre las mesas de los altares laterales del templo entonces mientras el chuce cubre los pisos se usa a modo de alfombra no es que sea una alfombra sino que se usa a modo de alfombra las yigyas y los tapices se van a utilizar a modo de altar ahí vemos un chuce que tiene otra decoración geométrica lineal que cubre las gradas del presbiterio de Perinacota aquí estamos viendo entonces en Muyuri como un chuce está guardado era utilizado como alfombra que fue reemplazado por una alfombra más moderna al interior del templo en cambio las yigyas van a seguir cumpliendo esta función de reemplazar la parte superior del altar e incluso salen fuera del templo y son utilizadas para la celebración del pachayampe que es la siembra de la papa para que los santos estén sobre esa yigya como una mesa de altar él es don Florento el custodio de los chuzas de Pachama que estábamos viendo y cuando refiero que las yigyas salen del templo para suplir esta función de mesa de altar los chuzas no salen del templo y los chuzas normalmente van a estar custodiados en la sacristía van a estar sobre los pisos de los perepiterios pero además van a estar asociados a un ritual que es la chúa es así que don Florencio entonces nos cuenta como hasta la actualidad bueno salvo los tiempos ahora de pandemia que no han permitido que se hagan celebraciones no es cierto con muchas personas en el interior del templo pero sin embargo una semana antes no es cierto de la fiesta patronal de San Andrés que es en noviembre se hace la ceremonia de la chúa Victoria Vivian Gavilán y Ana María Carrasco describen lo que es la chúa para la zona más bien de Tarapacá y dice que es una ceremonia entonces que integra todos los que son los productos asociados a la fertilidad ocurre con la luna nueva o llena para invitarlos al festejo con chicha licores y para terminar cuando raya el sol con el sacrificio o la bilancia esa es la descripción de la chúa que no es exclusiva de Pachama sino que se realiza en otros templos pero asociados a rituales y sobre todo al exterior del templo en este caso el chuse va a ser entonces un textil en el cual se va a realizar una semana antes de la celebración patronal el rito de la chúa y nos dice don Florencio la chúa es una ceremonia en la que se prepara una mesa y dentro de esa se colocan 12 tazas o jarros con agua y a la cabeza está la coca el pan calatanta especial sin levadura ni nada las 12 tazas representan los 12 apóstoles si la chúa es para San Andrés se compran galletas que se fabrican en Bolivia que están representadas la luna la lluvia el sol o elementos de la naturaleza las formas que vienen en las galletas varían según el santo al que se le dedique la chúa el yatire ya moliendo estas galletas le echa en cada jarrito o taza a medida que se va haciendo las oraciones en la mesa está en el pan también entonces el yatiri clava la cruz en el pan y queda así toda la noche al lado del pan hay dos vasos con vino y adelante está la coca chilla o la distalla que creo que le llaman en Aymara dice una vez hecha la ceremonia por el yatire y una vez que se muelen las galletas y se ponen en los 12 jarros que representan los apóstoles entran los mayordomos y los alféreces a hacer la rogativa o perdón el chuce se tiende en el piso y las autoridades de la iglesia empiezan a hacer la pista de la coca en un recorrido por ejemplo el yatire dice esta pasada es para pedir perdones por San Andrés entonces yo estoy con mi bolsita de coca y la paso para el lado y termina la ronda cuando la bolsita me llega de nuevo a mí eso es pistar entonces el yatire dice ya ahora los perdones por los alféreces o por la lluvia los difuntos el sol la luna los marcos etcétera y los alféreces van pistando sentados sobre el chuce esta ceremonia se hace sin público porque se hace una semana antes de que comience la festividad y por lo general no hay gente en el pueblo y los interesados siempre son los mayordomos fabriqueros y alféreces una vez que se cumple la ceremonia se dejan todos los elementos ahí hasta la próxima madrugada ya eso de las 5 de la mañana ahí el maestro de ceremonia le dice a los participantes que deben pedir perdón a la iglesia para que no pase nada malo en la fiesta entonces los participantes le dan 3 vueltas a la iglesia por el atrio de rodillas luego de eso se entra a la iglesia y se recoge el chuce y antes de que salga el sol el maestro de ceremonia dirige el derramamiento de sangre la bilancia se ofrecen 2 corderos y el maestro de ceremonia va derramando la sangre alrededor de la iglesia y la torre ahora si la bilancia o el sacrificio se hace en nombre de San Andrés hay que ir al calvario de San Andrés y luego se vuelve a la iglesia para que el maestro de ceremonia derrame el contenido de los 12 jarrones ahí vemos lo que es la cala tanta que es este pan sin levadura que se hace sobre la piedra justamente caliente que es la cala vemos lo que son también estos panes con formas que dicen que traen de Bolivia y esas son las cruces que se insertan en el pan o las cruces de sacrificio ahí están piscándonos entonces piscar es el compartir la coca y finalmente entonces esta descripción que vemos sobre el ritual sobre el chuce va en justa relación con esta indigenización del cristianismo en estas ceremonias que son por cierto privadas que no están abiertas al resto del público y que tienen que ver con lo que Nelson Castro publicó en su artículo en diálogo andino que se titula y le tuviesen por santo camino de la devoción indígena colonial en tanto refiere como en la audiencia de charcas en 1708 se encarcela no cierto a un indígena a Juan Ventura a quien se le dice que se quería hacer pasar por sacerdote que se quería pasar por Dios porque él realizaba este tipo de rituales no cierto en donde incorporaba elementos propios tales como la coca elementos ancestrales de la cultura prehispánica como también decía tener ciertos poderes videntes porque había sido tocado por el rayo había sido tocado por Illapa por San Santiago y entonces se le condena por hacer prácticas que serían más bien parecidas a hechicería que más bien a idolatrías que tanto una devoción el chuce y su ritual asociado la chuba entonces son rituales que se están realizando hasta hoy en día así como este los hay muchos como ustedes saben en distintos pueblos y templos no cierto de esta área surandina y nuestra como investigadores al acercarnos respetuosamente no cierto a estas expresiones a partir de estos objetos y estas materialidades nuestro deber nuestro deber también es lograr identificar entonces como esta devoción indígena es como tal una devoción que es parte de una religiosidad local no podemos desagregar por cierto elementos tanto católicos europeos de aquellos tales indígenas así como Scaletto Felan menciona su texto sobre Tupac Amaru podemos llamarle a esta religiosidad andina el cristianismo andino ya en el siglo 18 y a partir de la rebelión también Tupac Amaru deja de ser esta religiosidad propiamente mestiza sincrética sino que pasa a ser un tipo de devoción en particular con esta última reflexión para no extenderme más allá quisiera comentarles también cómo estos textiles en lo que refiere a la decoración y a su influencia o injerencia en la misma decoración de los templos y lo que puede ser un patrón del textil expresado en la pintura mural es un recurso que lo vemos en muchas culturas del mundo ya en los muiscas en Colombia hemos visto cómo a partir de textiles locales se han hecho copias de pintura mural dentro de los templos y vemos aquí casos como en Rajasthan o como en Sudáfrica las mujeres a partir de su tradición textil decoran viviendas y también decoran templos a la usanza antigua y ancestral con esto voy concluyendo entonces cómo a partir de un textil de un objeto material y cómo de un tema en particular local pasamos más bien también a lo global ya comprender las dimensiones de la religiosidad indígena muchas gracias muchas gracias agradecemos a los ponentes al magister Luis Ramírez y a la doctora Magdalena Pereira y estamos atentos a sus preguntas que las pueden poner en el chat por favor gracias me parece que no hay preguntas yo podría preguntar sí supongo claro que sí para que se a la doctora Pereira si si se ha realizado alguna profundidad en la significación de de los motivos geométricos ¿no? de de esos chuses por ejemplo de los rombos que que son los más frecuentes me parece sí si si alguna significación digamos en el pueblo ¿no? sobre ese motivo sí en particular lo que hemos conversado con los mismos comuneros y acá tenemos que ver que estamos en una zona donde hubo un cambio de soberanía hubo a la fuerza una prohibición de hablar del estado chileno de propiciar más bien lo que son las ciudades más grandes y el tema de la educación provocó mucho despoblamiento pero para ellos esos chuses siempre han sido geométricos ¿no? siempre han tenido esa decoración y cuando queremos entonces buscar ese significado de lo geométrico y vemos en la pintura mural recordamos a Teresa allí y tantas otras investigaciones donde esos zócalos que son pintados con formas geométricas que lo vemos en distintas capillas y templos del área surandina claro ella describe como una reminiscencia y señala las chulpas también esa decoración geométrica ella señala también los textiles e incluso señala también ciertos diseños de raíz de la arquitectura islámica del arte islámico que tiene que ver con esos diseños geométricos entonces ese es un área que se debe profundizar definitivamente porque yo creo que más allá de la cultura local lo geométrico es un recurso que vemos en culturas en África que vemos en otras culturas también que son muy utilizados es parte de nuestra interpretación del cosmos de nuestro entorno pero es algo que definitivamente hay varias lecturas que hacer y en este caso en particular para Pachama es algo que ellos lo dan por hecho también que siempre ha estado ahí entonces no podría decirte qué es lo que significan esos rombos y esas formas así como Bertonio traduce como a modo de ojos eso me parece muy bonito esa traducción que tiene que ver como justamente la mirada además como esa cosmovisión principal de la mirada local de la lengua pero sí definitivamente es algo que se debe profundizar gracias por tu pregunta si yo he leído algo de sobre la nación quiero el Cusco y ahí trata bastante de los rombos y lo relaciona mucho con distintas fases del sol para los quiero entonces parece que ese motivo incluso para pueblos amazónicos tiene algo de espiritual algo místico en otra ocasión pude escuchar en una ponencia que podría encarnar por ejemplo a la cruz del sur es decir si a la cruz que tiene los lados iguales le ponemos una línea en los extremos se forma un rombo entonces de esa manera la sucesión de rombos que pueden existir podrían encerrar esta creencia del Perú antiguo relacionada en este caso al sol o en este caso a la chacana esta cruz la chacana sí eso le iba a comentar enmarcan un rombo el día máximo claro la existencia de rumbo pero bueno habría que insistir con más estudios quizás sobre ese punto exactamente sí y perdón que quería quería aprovechar también de preguntarte a Patricia no de este propósito de la quema de las vestimentas litúrgicas que hasta hoy en día se realizan hasta que empezamos a decir que por favor no siguieran quemándolas pero uno llegaba a veces a templos como hoy acabamos de quemar todo esto que estaba viejo que no se utilizaba y es una tradición como tú dices medieval que sigue todavía allí en pie sigue presente ¿no? sí es interesante porque la idea es que no vayan a profanarse estas prendas y entonces se queman ¿no? y se queman vestimentas para imágenes también ¿no? a veces no hay guardarropas de la imagen porque cada año que se le cambia la ropa la ropa del año anterior se quema así de simple ¿no? entonces hay que pedirles que por favor no que hay que entender que es parte de la historia y parte de nuestro patrimonio pero justamente respecto al tema de los rombos ya que no tenemos preguntas quería comentar también que en época prehispánica también es muy común ese motivo y que está asociado o la interpretación se asocia más bien a las manchas del felino ¿no? entonces ya cuando se se hace como como una retícula ¿no? se estandariza en el tejido pues queda más parejo ¿no? pero hay también una asociación con con el felino ¿no? es también la figura sagrada y ancestral ¿no? sí o sea el puma moteado que le llaman que claro hay máscaras de felino que han aparecido justamente en vestigios arqueológicos el puma también hay máscaras en la pintura mural claro es un felino que está súper presente sí tienes razón lo de de las de las motas del felino sí Patricia respecto al oficio de bordador en la época virreinal ¿cuál era el estatus de esos bordadores? por ejemplo en relación a los pintores ¿no? o escultores ¿estaban bien considerados o recibían mayores salarios ¿hay alguna noticia sobre esa condición económica? sí eran otros bueno las ordenanzas explican que los bordadores hacen más bien prendas para para determinados determinadas personalidades y esas son las que van a ser bordadas excepcionalmente los bordadores hacen o bordan los ornamentos para la iglesia estaban agremiados eran muy controlados porque trabajan con materiales muy finos es decir las sedas el oro la plata con las que debían hacer los bordados y normalmente las prendas que están en digamos que corresponden a la iglesia las bordan en los conventos ¿no? en en la mayoría de los casos es decir son las monjas que no tenían estas prohibiciones de estar o de tocar o de ver cosas bellas por digamos la manera como estaba organizado eran las que hacían estos bordados y que eran pedidos y eran hechos especialmente para determinada iglesia determinada o la catedral de Lima que era la que digamos al ser la más importante o el centro de la vida católica en el virreinato era la que establecía los modelos mientras que los los astres y los bordadores tenían el mismo estatus ¿no? digamos era un estatus como como de todos estos oficios que había en el periodo virreinal el asunto era más o menos que el el dueño del taller en el que podía participar la esposa y los hijos y las hijas en las labores cuando si moría él la esposa no necesariamente lo hereda no necesariamente hereda el oficio o hereda el taller entonces normalmente o muchas veces o muchas veces hereda el hijo o la mujer se casa con otro borrador que podía haber sido el aprendiz solamente para mantener el el taller en funcionamiento era un una situación un poco complicada porque la mujer no estaba excepcionalmente pero normalmente no estaba autorizada a abrir el taller ¿no? abrir el el espacio del maestro nunca iba a ser evaluada como maestra tampoco ¿no? entonces le quedaba si quería participar porque quien aprende a bordar normalmente es la mujer ¿no? la mujer aprendía el oficio de bordar desde chiquita porque claro ella era la que se encargaba de hacer pues las piezas para para el matrimonio la dote todo el ajuar de la novia pero ese bordado es un bordado doméstico que es distinto y que se hace normalmente contando hilos mientras que este otro bordado ya se aprende digamos de una manera más especial en o el taller del bordador o en el convento era el espacio digamos destinado para aquellas mujeres que entre comillas se quedaban a vestir santos bueno era la discriminación que había en la época entonces las mujeres no suman el mando Luis yo te voy a preguntar bueno yo tengo mis toritas de Pucará por supuesto ahí bien presente lo de la cerámica vidriada es un tema bueno Elizabeth Lizicuón ha escrito cierto sobre la cerámica vidriada pero no es tanto lo que se ha investigado sobre eso el otro día estaba escuchando como estos mismos objetos de cerámica también influyen en la decoración de los templos lo que pareciera lógico si pensamos que textiles de uso cotidiano que por supuesto se hacen para templos objetos de uso cotidiano también se hacen para templos y pudieran incidir en la decoración no es cierto de los templos el pescadito el sush ¿cómo se llama? el sush que está en extinción además ¿no? en algunos templos han querido identificar de que sería ese tipo de pescado pero lo que te quería consultar independiente de este comentario de de la cerámica vidriada es que el el militar ¿no es cierto? que mostrabas en estos arriba los actuales además ¿no? es interesante y tú hablaste de Santiago ¿no? de la aceleración de San Santiago y de inmediato me recordé a los San Santiago militares que existe también ¿no es cierto? en los templos del del altiplano no sé si has hecho ese ese vínculo también con los San Santiago militares sí claro lo que pasa es que estos jinetes parece que han dejado de confeccionarse en los últimos 50 años por lo menos ¿no? entonces es probable que su confección o su hechura digamos haya algo haya tenido que ver con con esta fiesta de Santiago ¿no? para representar justamente a estos alferados o estos capitanes que que hacen pues todo el gasto digamos para la celebración de la fiesta ¿no? porque tienen que contratar banda de músicos gastar pues comida si es posible danzantes en fin entonces por este digamos la costumbre de la reciprocidad ¿no? como todavía se ha podido ver en la cerámica de quinoa en Ayacucho en que se hacía los músicos o sea como si fuesen botellas ¿no? para invitarle a estos músicos un licor en esa botella pero que representa al músico que toca el instrumento por ejemplo una trompeta ¿no? también hacían este cocineras de cerámica para obsequiar a las señoras que cocinaban para la fiesta patronal ahí en Quino ¿no? entonces tal vez a modo de semejanza de eso podrían haberse encargado estos jinetes mariscales para regalarlos obsequiarlos a a estos capitanes a estos alferados ¿no? que pasaban la fiesta ahí en Santiago Pucuja sobre todo ¿no? pero nos falta pues información nos falta más sí porque interesante de campo ¿no? y a ver si si algún alguna gaceta en fin de lugar de Pucará o de Santiago Pucuja puede tener alguna información costumbrista ¿no? claro porque la fiesta de San Santiago disculpa que la fiesta de San Santiago está asociada a las corridas de de toro y también a la corrida de de gallo que hacen en la interior de erica ¿no? que los jinetes van y tienen que sacar un gallo que está colgando los jinetes y el caballo está asociado a la fiesta de San Santiago esa costumbre de jalapato se decía en juní ¿no? hay que colgar en ayacucho también sacarle el pescuezo ¿no? que era bastante cruel pero ya desaparecido incluso ahí en juní ¿no? no sé si en el sur en ayacucho habrá existido esa esa celebración ¿no? se cree como un sacrificio como una ofrenda ¿no? claro hay una pregunta que es para para mí es hay constancia de cuántas telas o sedas de oriente se usaron en las casullas del reinato peruano y felicitan las tres ponencias y este diálogo que hemos tenido nosotros para invitar al público a hacer las preguntas bien respecto a las telas o sedas de oriente este es un tema bien interesante porque hay dos tipos de comercio uno uno oficial y uno no oficial ¿no? el comercio oficial llegaba vía vía Sevilla ¿no? España tenía cultivos de seda en Europa también claro las más famosas son las de oriente pero también se hacían tejidos de seda en España y llegan oficialmente vía Sevilla pero también había un comercio que no es oficial el famoso contrabando que venía por el galón de Manila o el nao de Acapulco la nao de Acapulco que traía no solamente telas de oriente sino también podía traer los ornamentos listos y este comercio era bien interesante porque llegan ¿no? acá a las costas del Perú y podían trasladarse pero en ese traslado también podía haber irregularidades y podían perderse y comerciarse irregularmente hay entonces sí constancia de telas o sedas que vienen de oriente oficialmente pero no no es digamos la información no es total porque se puede saber qué cosa llega oficialmente de oriente pero no aquello que ha llegado por el contrabando que el contrabando no solamente venía por el mar sino que una vez que llegaba al puerto se trasladaba por tierra y los ornamentos podían llegar entonces listos o podían llegar los materiales para su ejecución y eso ese tema es un tema digamos que se ha estudiado ¿no? sobre todo lo que es el comercio oficial lo que sale oficialmente llega a través de España y también se menciona este tema ¿no? sí el libro de Maya Stanfield Maxi ella estuvo estudiando acá en Perú los ornamentos litúrgicos y recoge ¿no? un poco de lo que estamos viendo pero me parece que ella ve sobre todo digamos temas de o los ornamentos de distintos lugares estuvo trabajando en el Cusco yo he trabajado específicamente los ornamentos que están en Lima he visto de otros lugares pero lo que he presentado es específicamente de tres iglesias y niñas gracias sí yo a propósito disculpa del libro de Maya Stanfield justamente ella habla brevemente sobre el Cusco pero ahí no se detiene en vincular lo que sería el Cusco con la decoración o la ornamentación de los mismos templos también hay que considerar que hay ciertos textiles que aparecen en los documentos pero que luego es difícil identificar cuáles serían o a cuáles corresponden aquellos que están mencionados en los documentos de los que están todavía no siempre custodiados en los templos al menos casullas a veces los colores se nombran ya he visto dice casulla de tal color de brocato con galeón de oro de plata pero claro llegar exactamente si será la misma uno puede suponer ¿no? pero en ese tema sí los inventarios son muy escuetos y es muy difícil reconocer de qué se trata porque tal como dices se menciona ¿no? o un terno negro o llegó la tela el terciopelo negro para pero nada más ¿no? salvo por ejemplo se tiene el documento claro porque Gento lo menciona él este esta casulla que forma parte del terno de o llamado para Francisco Solano que fue para su beatificación o canonización ¿no? porque existe el documento pero es es muy digamos hay muy poca información respecto a ese tema entonces normalmente se ha estado trabajando a partir de los materiales de la ornamentación del estilo etcétera para lograr digamos un carros cronológicamente ¿no? señores hay alguna otra pregunta bueno este me gustaría comentarte que en el museo del banco central de reserva había una gran frazada con estos motivos ¿no? pero no son tan regulares hecha en técnica de tapiz y el motivo que estás mostrando ¿no? sí es que sabes que el tapiz es lo que normalmente bueno llama más la atención de hecho por el contenido iconográfico y los colores y uno los ve en los museos en Londres están distribuidos por todas partes ¿no? y ese tapiz que hay en Parinacota es un tapiz que lo mantienen normalmente cubierto o sea la verdad es que se desconoce bastante lo han cuidado ahí muy muy bien no tiene tanta iconografía como otros tapices que uno ha visto publicados por la misma Maya Stanfield o Teresa Gis de tantos libros de textiles que hay ¿no? que aparecen cantidad de tapices pero en este sentido de los chuses que son una confección pareciera que es más simple pero muy costosa otra cosa interesante en los inventarios es que por ejemplo un objeto de plata una corona de plata para la Virgen cuesta lo mismo que un chuse ¿no? o sea por la cantidad de tiempo que toma hacerlo por la cantidad de lana también que requiere se equipara en valor ¿no? porque acá estaba viendo que está preguntando Francisco si existiría una relación entre los chuses y la decoración textil de muros cubiertas forradas bueno en Ananda Cohen por ejemplo a partir de su investigación de los documentos en Cusco encuentra esta referencia a las colgaduras de Ocongate ¿no? de estos templos que tienen esta decoración evidentemente textil que ahí en ese documento se refiere como estas colgaduras textiles que están en los en el interior de los templos y en los primeros tiempos de hecho siglo XVII podríamos decir que se tendía mucho más probablemente a rellenar también con estas decoraciones imitación textil o imitación papel tapiz posteriormente en Pachama mismo toda la zona del presbiterio se cubrió con un tapiz que parece francés un papel tapiz debajo de eso no se quiso retirar probablemente había también pintura mural son estas distintas capas históricas decorativas ¿no es cierto? pero claro esa relación de chuce con decoración mural es lo que se quiere hacer a partir de los zócalos sobre todo que son más geométricos porque ya los otros son marcos ¿no es cierto? que están alrededor de lo que podrían haber sido lienzos que a veces ya no están o marcos que decoran santo o la misma escena de juicio final que están enmarcados o también azulejos y los azulejos también son geométricos y de repente puede existir allí cierta convergencia o no pero claramente ahí es un tema que tiene que abrirse mucho más de lo que hasta ahora ha sido muy formal yo creo muy formalista la investigación histórico-artística sobre todo ¿no? tiene que abrirse a estos objetos más como lo decía cotidianos ¿no? que se transfieren y que son los mayordomos y mayordomas que los donan ¿no? entonces son ellos mismos que son sus propios objetos y de uso doméstico que realizan de manera más fina o elegante para los templos pero justamente hay que abrirse a estos más tipos de fuentes de decoración eso creo que era la última pregunta que había ¿sí? sí es muy bien entonces no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que queramos hacer bueno ha sido un gustosísimo compartir con ustedes virtualmente ha sido muy simpática la mesa sí así que hemos tenido posibilidad de hacer un buen diálogo también que eso a veces se echa de menos ¿no? así que les agradezco mucho haber aprendido además de sus exposiciones ojalá nos podamos juntar por ahí en otra ocasión claro que sí bueno un gusto realmente y gracias por la participación en este congreso bueno agradecemos entonces la participación de los ponentes y la atención del público así como habernos permitido presentar nuestro trabajo y conversar cómodamente esta mañana esta tarde muchas gracias estén muy bien igualmente ha sido un gusto conocerlos hasta la próxima ¿qué?